Hay manzanas, hay manzanas, manzanas famosas, manzanas de trascendencia universal, como la manzana de la discordia, la manzana de Newton, que demostró elementalmente la ley de la fuerza de la gravedad, la manzana en la cabeza de Guillermo Tell, bueno, no era en la cabeza de Guillermo Tell, era en la cabeza del chiquito, del hijo de Guillermo Tell, de Williamcito, de Guillermito, la manzana atribuida al episodio bíblico que narra que Eva le ofreció a Adán como fruto prohibido, cosa que Adán lamentablemente aceptó, y ahí vino el pecado original. Historiadores más a pica, los que escolásticos dicen que no, que no fue una manzana, lo que precisamente le ofreció Eva en tanto que fruta prohibida Adán, pero bueno, el caso es que no está aprobada ni una cosa ni la otra. Y hay otras manzanas extraveadas por ahí que merecerían la mención. Cuando este servidor, por ejemplo, hizo un programa en Radio Martí dedicado a la manzana, pero como hoy vamos otra vez a hablar de Cuba, en Cuba la manzana más famosa es la manzana de Gómez, y esa manzana, señores, es la invitada al programa de hoy, mis queridos amigos. Hoy lo que tenemos acá en este programa es la manzana de Gómez. La manzana de Gómez es, sin discusión, una de las estructuras urbanas emblemáticas y reconocidas, de las más reconocidas a la Habana, y la historia, yo sé que te va a fascinar en caso que no la conozcas, pero antes, como Dios manda, que no lo he hecho todavía, vamos a hacer el saludo. El saludo dice, bueno, que qué tal, que como siempre te saluda vuestro amigo, le saluda vuestro amigo y servidor, Pepe Forte, conductor de este programa, o esta directa, que es como se le llama ahora, aquí en este programa que se llama El Ático de Pepe, aquí en mi cuenta personal de YouTube, aquí nos citamos todas las noches, de lunes a jueves, más o menos, a las ocho de la noche, desde Miami, en la Florida, que es donde este programa se origina. Gracias, como siempre, por suscribirte a nuestra cuenta. Cuando lo hagas, te pido, por favor, como siempre, que, pues, no olvides morder la manzana, digo, que toques la campanilla, porque de esa manera te alerta cuando nos encontramos, cuando arrancamos en vivo, cuando estaba ocurriendo justamente en este momento. Gracias por adelantado también, señores, por los super stickers, los super shots, en fin, gracias por los likes, que son muy importantes, por hacer sharing, y gracias también por correr la voz, que es lo más importante, el chisme siempre funciona, que El Ático de Pepe anda y desanda ahora en los caminos, en las carreteras, en las veredas de YouTube, y como siempre, el esqueleto del tema de hoy, del sujeto de hoy, contempla decirte qué cosa es la manzana de Gómez, por qué se llama así, dónde está, dónde y cuándo fue edificada, cuál es su historia, cuáles son sus detalles, y claro que no falta, por supuesto, no va a faltar, como siempre, el barniz, la pátina de la nostalgia, de las vivencias, de aquellos que, como este servidor, la caminó más de una vez y compró allí, aunque para mí y para tantos de ustedes que son contemporáneos conmigo, ya eso fue en la era maledictiana, cuando comercialmente la manzana de Gómez, como dice mucha gente, ya estaba podrida, no era ni la sombra de lo que fue en su época de gloria, que es lo que vamos a recordar hoy, antes del año 1959, en la Cuba republicana, donde no solamente los habaneros apreciaban la manzana de Gómez, señores, sino que todos los cubanos de la isla, porque la manzana de Gómez, pues tenía fama nacional, y en esa época fue donde las pasadas generaciones de cubanos, pues disfrutaron, o bien paseando por ahí, por la manzana, o haciendo compras, por ejemplo, lo tengo por acá, ahí exactamente fue donde compraron sombreros, y compraron zapatos y ropas, se cortaron el cabello, la generación de nuestros padres, y por ejemplo ahí, que lo tengo acá, ahí fue donde mi papá, en una relojería que estaba ahí, una relojería, una tienda de relojes, mi papá se compró este reloj, que yo atesoro todavía, a ver, que haga foco la cámara, este reloj mío, ahí lo tienes, mi papá se compró este reloj, allí en la manzana de Gómez, y lo atesoro con muchísimo cariño, yo soy una suerte de memoria, la caja fuerte, las memorias, la familia fuerte, las memorias materiales, que siempre son importantes también, y por eso, como parte del programa de hoy, yo te voy a citar algunos de los establecimientos comerciales, que anidaron en la manzana de Gómez, algunos de los cuales fueron desapareciendo con el tiempo, como pasa en el mundo capitalista, algunos fueron siendo sustituidos por otros, reemplazados por otros nuevos, pero muchos de ellos todavía estaban allí, cuando fueron sorprendidos por este cambio siniestro del año 1959, y entonces, de esta manera, algunos de nosotros los conocimos en nombre, pero apenas en la esencia de lo que fueron, así que tú vas a ver, pero primero, primero, primero va lo primero, pensando sobre todo en nuestros amigos, del resto del continente, que tal vez escucharon ya el nombre, la manzana de Gómez, y qué cosa fue, o qué cosa es la manzana de Gómez, la manzana de Gómez, no fue ese fruto, o sea, una manzana, en manos de un tal señor Gómez, sino que fue, pues, según se describe urbanísticamente en Cuba, una manzana, una manzana urbanísticamente en Cuba, significa lo que aquí decimos en Estados Unidos, un bloque, o sea, el cuadrado es el que está definido por cuatro caídas, en el cual, o en cuya planta, se edifica un inmueble o varios, o simplemente no hay nada, puede ser que sea un terreno baldío, puede ser que sea un parque, pero cuadrado, y como todo lo cuadrado, tiene, pues, cuatro costados, o cuatro flancos, o cuatro lados, o cuatro aristas, como geométricamente diríamos, un lado por cada caí, porque es que tengo aquí que cubrir exactamente todas estas palabras, de acuerdo con audiencia multinacional, que tiene este programa, pero, eso es lo que se llama, cada lado es lo que en Cuba se le llama una cuadra, pero en esta manzana, se terminó construyendo, después de un par de etapas, un edificio, de varios pisos de altura, que incluía comercios, tenía instalaciones de otro tipo, como escuelas, tenía oficinas, que yo sepa tenía viviendas, ya comienzo aquí, como siempre ya, tirándote el anzuelo, para que tú me ayudes, a hacer este programa, a través del número telefónico, que velo anotando ahí, 305-775-9696, a través también de los comentarios escritos, te voy tirando el anzuelo, para que tú, me corrijas, o tú complementes lo que digo aquí, como este detalle que acabo de mencionar, que que yo sepa había viviendas, pero hay quien me ha dicho que no, que la manzana de Gómez no se vivía, pero todo esto, bajo el apellido de Gómez, lo cual voy a detallar más adelante, y de ahí es que lo que viene, lo de manzana de Gómez, ahora, ¿dónde se encuentra la manzana de Gómez? ¿dónde está la manzana de Gómez? La manzana de Gómez, está señores, en La Habana, pero está en el corazón de La Habana, o lo que fue en un momento, el corazón de La Habana, el corazón de La Habana, se fue desplazando, históricamente, en la época de la colonia, que muchos a ellos no les gusta, que yo diga colonia, porque éramos una provincia, ultramar, pero en fin, para que nos entendamos, el corazón de La Habana, primero estaba, bueno, dentro de las murallas, después se fue desplazando, a extramuros, a esta parte, de este parque central, después tuvo otro centro, que es la parte de la rampa, que es un programa, que vamos a hacer aquí, el caso es que, las calles que encierran, o flanquean, o dibujan, flanquean, dije, o sea, que está por los flancos, de la manzana de Gómez, si tú le das la vuelta a la manzana, a la redonda, que es como se dice, esto va por las calles, Monserrate, Monserrate, San Rafael, Zulueta y Neptuno, pero, las paralelas, son Monserrate y Zulueta, y Zulueta, con Z, y las otras son, San Rafael y Neptuno, ok, como la manzana de Gómez, en lo que podríamos llamar, su periodo clásico, que sería, el de que va, yo te diría, yo diría, atrevidamente, que sería, desde los años 30, hasta lamentablemente, el año 1959, como era, en su periodo histórico, este periodo clásico, era igual, por los cuatro, por las cuatro calles, porque cada calle, lo que hacía, era que albergaba, como tú vas a ver, establecimientos independientes, por tanto, definir cuál era el frente, una vez terminada la manzana de Gómez, definir cuál era el frente, de la manzana, o decir que la manzana de Gómez, tenía un frente, se hace difícil, o acaso se hace imposible, pero la inmensa mayoría, de las personas, prefieren interpretar, casi a la cañona, que el frente, estaba por la calle, Monserrate, o sea, mirándose al parque central, o en todo caso, frente, por la calle San Rafael, que es lo que lo hace, desemboca la calle San Rafael, desemboca, en la calle Huispos, o sea, mirándose al parquecito Alvear, y al restaurante Floridita, es que nace la calle Huispos, ya camino hacia el mar, pero hoy, como ustedes saben, la manzana fue convertida, desde recientemente, no sé si hará ahora, cinco años, seis, dispensa la imprecisión, fue convertida, en este hotel, a través de la cadena Kempinski, que afortunadamente, he podido disfrutar, en Europa, esta cadena, que es una cadena carísima, y ahora, se llama, la manzana, fue, dejó de ser lo que era, que había sido un centro comercial, como yo voy a explicar aquí, voy a detallar ahora, en apenas unos segundos, y fue convertida de eso, fue, que estaba casi ruinosa, fue convertida en un hotel, o sea, ya no es lo que era, aunque claro, hay tiendas allí, como seguramente, ustedes han escuchado, o quizás muchos de ustedes, que visitan Cuba, lo han visto, o muchos de mis amigos, que me están siguiendo, directamente de Cuba, lo pueden ver desde afuera, porque como corresponde, a las marcas, que tienen que ver con Kempinski, todo es prohibitivo, pero en esa parte, no nos vamos a meter aquí, el caso es que hoy día, lo que es un hotel, y la entrada del hotel, justamente, si se encuentra el hotel, si le hace falta, plantarle una entrada, un hotel puede tener entradas, por varios lados, pero el asunto es que, le plantaron ahora la entrada, por lo que es San Rafael, San Rafael, que no me refiero en este caso, si me refiero a la calle San Rafael, lo que es el boulevard, pero esto sería, dirá, diríamos, esto sería, la última cuadra de San Rafael, o la primera cuadra de San Rafael, porque, yo no sé ahora, si los números, van creciendo desde ahí, hacia allá, hacia, hacia, hacia la calle Infanta, a pesar de que yo viví, en una época, yo viví en San Rafael, pero, posiblemente, comienza ahí, el caso es que la calle, esa que es adoquinada, ahora creo que le dicen una plaza, porque, es bastante ancha, recordemos que ahí, justamente, de la otra acera, de la acera en frente, lo que se encuentra es, el centro, el centro asturiano, pero, lo que sí pasa, es que, como te cuento, que en los tiempos de fundación, en la época, no tenía los cinco pisos, que tuvo después, sino que tenía solamente, primero uno, después tuvo dos, hay quien también considera, pues, que la entrada, estaba por Monserrate, yo creo que sí, que estaba por Monserrate, de acuerdo con las fotografías, que vamos a ver ahorita, en un slide show, que como siempre, preparé para ti, el caso es que, de todas maneras, con entrada o sin entrada, la manzana de Gómez, está en una ubicación, habanera, francamente privilegiada, porque, a ver aquí, como yo puedo recordar, de acuerdo con las notas, que me fui haciendo acá, se codea, con el centro asturiano, que lo tiene en frente, sus narices ahí, se codea con el hotel plaza, que lo tiene por detrás, bueno, por detrás, si consideramos que por detrás, sería la calle Neptuno, está al pie, del parque central, está a un paso, del restaurante floridita, colinda ahí, está en diagonal, con el restaurante floridita, la moderna poesía, que está detrás, por cierto, este programa, que se ocupa de todo, aquí recientemente, hicimos precisamente, un programa dedicado, a la historia, de la moderna poesía, esta magnífica librería, que yo adoraba, y ustedes también, y también hicimos un programa, un poquito antes, creo que fue el año pasado, dedicado, a la historia, del restaurante floridita, aquí mismo, en la cuenta de Pepe Forte, aquí en YouTube, y la manzana de Gómez, también está, a un paso, por la dirección contraria, vamos ahora hacia el otro lado, a un paso, al Hotel Inglaterra, cruzando justamente, el parque central, está ahí también, pero en el otro sentido, está el Palacio de Bellas Artes, está el Cine Pairedo, otra vez, regresando en la otra dirección, está el Capitolio, el Centro Gallego, el antiguo Teatro Nacional, que está metido, en el Centro Gallego, también está en la vecindad, del Parque de la Fraternidad, mira cuántas cosas, o sea, tiene una posición, evidentemente privilegiada, como dije hace un momento, los hoteles Saratoa, que el Saratoa, cobró lamentablemente, ahora, triste notoriedad, con esta explosión, que se produjo el otro día, que también hicimos aquí, un programa, dedicado a ese suceso, el telégrafo, el edificio Guacardí, que está para el otro lado, estoy aquí, el famoso Bar Slop y Joss, que es una maravilla, bueno, una maravilla, y también está a tiro de piedra, de dos intersecciones capitalinas, que son capitales, capitalinas, capitales, que disparate, acabo de decir, dos intersecciones capitalinas, que son, Prado y Neptuno, ahí, la famosa, en Prado y Neptuno, que dio origen al CCCA de Jorrín, y Prado y San Rafael, a la cual le dicen toda la vida, le han dicho, la esquina del crimen, señores, la querida Habana, la querida y recordada Habana, estas cosas yo las voy mencionando, y yo lo hago a propósito, no solamente para hacer el programa, sino que yo también me tomo a mí mismo de la muñeca, y me voy llevando por un recorrido mental, yo que todas las cosas las visualizo, y me voy en este momento caminando a La Habana, que algún día, caminaré las calles nuevamente, de lo que fue La Habana arruinada, parodiando la canción de Pablo Milanés, las calles que marcan a la manzana de Gómez, tienen estos nombres originales, que yo acabo de mencionar ahora, que son los que manejaba, y maneja todavía la ciudadanía, pero ocurre que algunos de estos nombres, fueron sustituidos por otros, porque los nombres originales, como que queman, laceran, la honra de la historia de Cuba, y fueron reemplazados, por otros que entonces, a pesar de que son famosos, nadie identifica, por ejemplo, la calle Zulueta, con Z, es Ignacio Gramonte, gran patriota cubano, por supuesto, y Montserrat es la avenida de Bélgica, no sé por qué razón, le pusieron la avenida de Bélgica, pero bueno, y ya tú verás, por qué razón, sobre todo, la calle Zulueta fue rebautizada, eso viene ahora, fíjate cuántas cosas vamos aquí, a tejer aquí hoy, esto lo voy a tejer a un programa, cuando, ¿cuándo es que nace? ¿Cuándo es que nace la manzana de Gómez? Bueno, lo primero que tengo que puntualizar es que la manzana de Gómez no nace originalmente como la manzana de Gómez, sino lo que pudiésemos llamar entonces, que no se llamaba así, como la manzana de Zulueta, la manzana de Gómez, como la hemos conocido, como nace en un conjunto, en más o menos, en ese cuadrado de calles, o en un fantasma, de cuadrado de esas calles, nace gracias, a Julián de Zulueta, y a Mondo, del cual tenemos ahí, una imagen de Zulueta, ¿por qué razón? Porque señores, aquí tenemos la imagen de Zulueta, ahí está la imagen de Zulueta, porque este es el marqués de Álava, y este es un personaje histórico que cae, de acuerdo con el sentimiento patrio que tenemos los cubanos, perdón, de los españoles, este es un personaje que cae en la zona de sombra de la historia fundacional de Cuba, ¿por qué? Porque Zulueta, la calle Zulueta, fíjate, cuya existencia, se debe al bautismo de, de este señor, o sea, tiene el nombre de este señor, de que acabo de mencionar, Julián de Zulueta, y a Mondo, Marqués de Álava, ocurre que, la calle Zulueta, debe el nombre a este señor, que fue un español nacido en el año 1814, en la provincia de Álava, de ahí viene justamente el título novillario, este que acabo de mencionar, y este señor, por eso es que la calle Zulueta, fue sustituido, reemplazado el nombre, aunque nadie le dice el nombre, que mencioné, todo el mundo lo sigue diciendo Zulueta, ¿por qué fue reemplazado? Ahora tú, si tú conoces la historia de Cuba, ya tú mencionas los elementos, tú te vas a dar cuenta por qué, resulta, como te dije, la cera, a la honra de la historia de Cuba, Zulueta, señores, fue coronel del Cuerpo Voluntario de La Habana, todo el mundo sabe lo que significaba, el Cuerpo Voluntario de La Habana, regidor, alcalde de La Habana, senador del reino en La Habana, y por tanto, era un peninsular partidario del integrismo, y por tanto, en consecuencia, en contraste, enemigo de la independencia de Cuba, no fue de los españoles, que llegó a Cuba sin un centavo, pero la fortuna que amasó en Cuba, supera, sin duda, al dinero que tuvo o tenía, a su llegada a Cuba, porque tan temprano, como cuando tenía 18 años, Zulueta, hereda en Cuba, el ingenio San Francisco de Paula, y un ingenio, tú sabes qué es decir, que tener un ingenio, como tener un amigo, y viceversa, eso es un montón de dinero, y habilidoso, como era para los negocios, de pronto, ahí, inmediatamente trabajando, porque era un hombre trabajador, no se puede decir otra cosa, se convirtió, en un hacendado riquísimo, a partir de la industria azucarera, y de la trata de esclavos, llegó a tener dos barcos, con capacidad para mirar, esclavos negros, traídos de África, dos, Zulueta, es además, el fundador del casino español, de La Habana, y no sólo, este importante calle habanera, que lleva su nombre, Zulueta, que además, es una de las calles, que marca, a la manzana de Gómez, sino también, si tú lo has preguntado, el poblado, villaclareño de Zulueta, ojalá que me esté mirando, Zulueta, que está ahí, en las villas, también lleva su nombre, por él, por él, porque tú vas a ver, que él tuvo también ahí, cosas, en el año 1847, mira tú, qué cosa, decide sustituir, a los esclavos africanos, por braceros, braceros chinos, o sea, también le está conectado, con este modo de esclavitud, o pseudo esclavitud, con los chinos, al caso de los culíes, Zulueta, aunque alguien dice, que sí, que hubo esclavitud china, como tal, en Cuba, en esta época, Zulueta, fue uno, de los accionistas, del ferrocarril de Marianao, que eso es un programa, que tenemos que hacer aquí, cuando hagamos la historia de Marianao, cuando viene el ferrocarril de Marianao, pues, impulsa, el crecimiento de Marianao, y también, el de Zaza, Caiguarien, ves, esto es lo que es, la provincia, la vía, después de la Cuba Republicana, y por eso, es que el pueblo Zulueta, que está allí, se llama por él, por eso, es que Zulueta, tiene capital suficiente, para construir, lo que luego termina siendo, la manzana de Gómez, y con él, es que realmente, comienza el embrión, de la manzana de Gómez, pero primero, te tengo que decir, que lo que podríamos definir, como la Habana comercial, ¿por qué pasa esto? que este hombre, que tiene capital, decide hacer este centro, un centro comercial, en La Habana, ¿por qué lo hace? Bueno, porque, lo que podríamos definir, como la Habana comercial, es cosa de alrededor, del año 1830, el nombre del restaurante, pero bueno, ya se habían fundado, para esa época, establecimientos comerciales, en La Habana, extramuros, o sea, sobre todo, en la calzada del monte, cosa que, comentamos aquí, cuando hicimos hace poco, el programa dedicado, aquí en mi cuenta de YouTube, en el Ártico de Pepe, a la historia del Tencent de Galeano, y también de la tienda del Encanto, dos programas, que también, hice aquí recientemente, en mi programa, ya la gente, en esta época, señores, sale de paseo, a la Alameda Paula, las señoras, con sus, con sus famosas, aquellas, las sombrillas, de tela, y los vestidos largos, qué belleza, y aquellos zapatos, y en fin, y existen, ya para esta época, señoras, existen calles, con comercio, importantes en La Habana, como el caso de la calle Mercaderes, la calle Oficios, Muralla, la calle Acosta, donde se encuentra el Arco de Belén, y hay que recordar, que por ejemplo, Matías Pérez, que es un programa, que también viene, el infortunado, aeronauta, que ha terminado, pues en la historia de Cuba, objeto de burlas, cosa que yo estoy en contra, este hombre es un mártir, de la aviación, un fundador, de la aviación en Cuba, globonauta, como yo a veces le digo, a nivel de broma también, pero bueno, Matías Pérez, que todo el mundo sabe, que no era cubano, que era portugués, y que se perdió en su globo, pues se perdió como Matías Pérez, ahí viene la famosa frase, Matías Pérez tenía una tienda de toldos, él era un toldero, ese era su trabajo, y la tienda de toldos, de Matías Pérez, se encontraba en la calle O'Reilly, O'Reilly, como dicen en Cuba, y eso fue en el año 1856, así que vete preparando, que en estos días vendrá el programa de Matías Pérez, y te voy a contar su historia, pero otros polos comerciales, urbanos, habaneros, venían creciendo, como el caso del paseo al Prado, y con, ya el Prado, imagínate, el Prado conectado con el hotel de Inglaterra, con el telégrafo, con la acera del Louvre, con San Rafael, y comenzaron a hacer una trama urdimbre urbana, que entrelazaba estas calles, que acabo de mencionar, con las calles más viejas, que están más hacia el mar, hacia la bahía, como el caso de O'Reilly, la misma calle O'Reilly, la gente salía a pasear, y salía a refrescar, para un universo peatonal, en un país tropical como Cuba, que es de grande calor, es la razón por la cual existen los portales, o los soportales, por donde corre el aire a la sombra, y eran importantes para caminar, y así de portal en portal, y si era posible refrescar, bueno, mejor que mejor, y en esa época, la ciudadanía lo que hacía, era que visitaba, lo que se llamaban las neverías, que podían ser el antecedente, de la cafetería cubana, que eran lugares, en los cuales se expendían, cosas frías basadas en hielo, yo tengo ese programa, tengo que hacer aquí, la historia del hielo, como Cuba es, con la cercanía a Estados Unidos, uno de los primeros, mercados, de hielo, exportado de Estados Unidos, hacia Cuba, hasta que el resto del continente, llegaba en vapores, el hielo aguantaba, desde New York, llegaba hasta ahí, de manera que, se expendían, se vendían refrescos, se vendían helados, se vendían jugos, de frutas naturales, por ejemplo, existía un establecimiento, que se llamaba, el Anón del Prado, que era muy popular, que vendía unos helados, espectaculares, según se cuenta, y así, aprovechando este momento, de auge y su lueta, en intramuros, ok, o sea, dentro de las murallas, comienza la construcción, de la manzana de Gómez, por lo que, para eso, contrató, a un arquitecto, español, que estaba de moda, de nombre, Pedro Tomé, Veres Cruze, pero, 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 aquí tengo ahora, como me pasa cada rato, he llegado a este punto, tocado me ha pasado, con otros programas, como este, que a mí, me ha parecido, me ha parecido, me ha parecido, este punto seminal, de la manzana de Gómez, porque, las fuentes, que he estado consultando, me confunden, porque unos, una fuente, citan, que es el año, 1873, cuando comienza, la construcción, de la manzana de Gómez, de la mano de su lueta, otros dicen, que fue en el año 1890, y ocurre, que su lueta murió, en el año 1878, bueno, pero lo que sí, parece cierto, es que inicialmente, se trató, de un conjunto original, que agrupaba, al estilo, de algunos, de los que estaban, en la calle y monte, originalmente, dos establecimientos, con pórticos, de una sola planta, unidos por un frente común, con esquinas, a las calles, que ya mencioné, y una fuente, dice, que la obra, por alguna razón, que no he dado con ella, se interrumpió, y que abandonada, llegó a ruinosa, razón, por la cual, se le conoció, como las ruinas de su lueta, entonces, si se le conoció, como las ruinas de su lueta, quiere decir, que de verdad, esto se paralizó, otra fuente, dice, que tras la muerte de su lueta, en el año 1878, los hijos de su lueta, quedaron arruinados, lo cual, también me parece loco, e incongruente, porque yo seguí, el cordelito, de la fortuna, de este señor, y los negocios, de la familia, su lueta, remontaron el siglo XX, entonces, aquí hay incongruencias, pero yo te estoy diciendo, lo que he podido ver, pero el caso, es que sí, por una cosa, o por la otra, evidentemente, su lueta, sí sabía, lo que se traía entre manos, porque el conjunto original, este de su lueta, a este, lo que sería, después la manzana de Gómez, le hizo un gran sótano, aprovechando parte, de los fosos de la muralla, hay que recordar, que las murallas, comenzaron a demorarse, por orden expresa, de la corona, a partir del año 1863, y se le preparó, entonces, una fuerte zapata, para que pudiese recibir, o tolerar, varias plantas más, de las que originalmente tuvo, como finalmente, todos sabemos que tuvo, y llegó a tener la manzana de Gómez, terminó, como está hoy día, con cinco plantas, la cosa es que, en este punto de impas, de la manzana de su lueta, no la manzana de Gómez, es que aparece en escena, la razón por la cual, la manzana termina llamándose, la manzana de Gómez, es que aparece en escena, la famosa familia, Gómez Mena, que, ya por supuesto, al mencionarla, no nos resulta nada difícil, colegiar o deducir, que viene ahí, el definitivo nombre, de la manzana de Gómez, ahora, esta pieza, inconclusa, o ruinosa, como se quiera, pero con indudable potencial, como la historia, demostró, casi inmediatamente, se le vendió, a don Andrés, Gómez Mena, que la completó, hasta la primera planta, y aquí es que comienza, la verdadera historia, de la manzana de Gómez, tal cual hemos conocido, o bien, a finales del siglo XIX, o muy a principios del siglo XX, en torno posiblemente, a la fundación de la república, en el año 1902, pero repito, que como hay discrepancias, de años, de acuerdo con las fuentes, que consulté, hay una fuente, que dice, que bajo Gómez Mena, la manzana, comenzó a ser construida, en el año 1894, otra mención, en el año 1902, ya esto es con la, bueno, dependiendo, la república es de mayo, si fue antes de mayo, no es con la república, todavía, pero evidentemente, con Cuba es independiente, pero antes de darle, las mordidas, más jugosas, a la historia, esta de la manzana de Gómez, vamos a ver primero, quién era, que es importante, quién era la familia, Gómez Mena, que seguramente, los jóvenes de Cuba, no saben, incluso gente de mi edad, no saben, que esta familia, tremenda, una familia rica, no saben, y yo prometí, hacer esta historia aquí, porque la semana pasada, creo que fue, cuando hice el programa, que fui como veo tejiendo, el programa dedicado, a los Hudson Wasp, del año 53, yo aterricé, en la vida, de la condesa de Revilla Camargo, que está emparentada, con los Gómez Mena, o sea, ella es una Gómez Mena, los Gómez Mena, no fueron otra cosa, que una, acaudaladísima familia cubana, muy acaudalada, con mucho dinero, a la cual, a veces, se le refiere, peyorativamente, como que pertenecía, a la sacrocracia cubana, o sea, familias que hicieron, su fortuna, a partir de la industria, su carrera cubana, que durante siglos, fue, la gran, fuente, de economía, de la nación, la gran fuente, de riqueza, de Cuba, y los Gómez Mena, señores, tuvieron mucho, mucho, mucho dinero, el patriarca, de la familia Gómez Mena, fue Joaquín Gómez, que partió, hacia Cuba, desde el puerto de Gijón, en el año, 1870, procedente de Canagua, en Burcos, en España, español, el resto de la familia, ya es cubana, siguiendo, el árbol genealógico, de la familia, y la descendencia, de Joaquín, para dar con el apellido, Gómez Mena, porque el primero, este Joaquín, se llama, Joaquín Gómez, no Gómez Mena, ahora te voy a explicar, donde es que sale, todo este entuerto, de Gómez Mena, lo que pasa, es que encontramos, siguiendo el árbol genealógico, nos topamos, con Manuel Gómez Díaz, Manuel Gómez Díaz, que es de la familia, se casó, en Guanabacu, en el año, 1877, con las notas, que me dice acá, con la cubana, María Menis Zorrilla, y así, es que surgió, la familia, Gómez Mena, a juntarse, el apellido Gómez, la familia, original española, con esta cubana, que es el apellido, Mena, y sin embargo, la familia, no fue identificada, con el apellido, compuesto de Gómez Mena, o sea, Gómez Rayita, o guión Mena, hasta que el hijo, de Manuel con María, bautizado como Andrés, al casarse, con la cubana, Eugenia Tomasa, Vila Pérez, acordó, que la descendencia, de sus cuatro, hubieron cuatro hijos, que fueron María Luisa, José Andrés, y Alfonso, llevaran como primer apellido, la combinación de los dos apellidos, el padre Gómez Mena, y como segundo, el primero, ilegal, de la madre, que era Vila, y así surgió, el apellido, Gómez Mena, Vila, o sea, esto es, de la autoría, de Andrés Gómez Mena, este apellido, así compuesto, que además, él se lo adjudica, lo crea, y se lo adjudica a sí mismo, por eso él era conocido como Andrés Gómez Mena, y es precisamente, Andrés Gómez Mena, quien compra, las ruinas de Zulueta, y por tanto, es el nombre importante, en esta narración, esto del apellido, ocurre, ya alrededor del año 1902, posiblemente la época de la República, pero, habiendo dicho esto, hay otras fuentes, que idal otra vez, con esta confusión, que dicen que José Gómez Mena Vila, conocido como Don Pepe, ya de nacionalidad cubana, fue quien fundó, la manzana de Gómez, lo que pasa, es que Andrés, y José, son hermanos, tenemos incluso, una fotografía ahí, de José Gómez Mena, y tú vas a ver, por qué razón, no tenemos fotografía, de Andrés Gómez Mena, porque tú vas a ver, qué fue lo que pasó, con la vida de ellos, ahora, tanto Andrés, como José, que vienen del patriarca Joaquín, estos son realmente, los gestores, de la gran fortuna, de la familia Gómez Mena, fueron, no solamente, azucareros importantes, prominentes dueños, de cuatro centrales azucareros, sino que también fueron, banqueros exitosos, la gente eran, tenían talento, para generar dinero, y generar riqueza, estos, eh, centrales azucareros, fueron fundados, entre el año 1912, el año 1935, y se llamaban, Gómez Mena, digo los nombres, porque estos nombres, estuvo después de Maledicto, se le fueron retirados, le pusieron nombres, estos estalinistas, los centrales se llamaban, Gómez Mena, Amistad, Merceditas y Resolución, los que después, de la revolución maledictiana, fueron rebautizados, como Héctor Molina, yo sé que mucha gente, estos son los que más le suenan, Amistad con los pueblos, qué horror, el otro se llama Mañaliz, no encontré, con qué nombre fue rebautizado, la resolución, por los primeros tres, que te mencioné, sí, le pusieron estos nombres, y por qué es lo que pasa, que no tenemos fotografías de Andrés, porque lamentablemente, tanto José, como su hermano Andrés, fueron víctimas, de atentados, en el propio edificio, de la manzana de Gómez, o sea, las dispararon, José sobrevivió, pero Andrés no, Andrés murió en el 17, se cita, que en ambos casos, hubo asuntos de faldas, pero el caso fue, que ambos, les dispararon, y Andrés murió, por eso es que no tenemos fotografías de Andrés, pero si tenemos fotografías, de José Gómez Mena, en cuanto, a lo que, identifica, se identifica a menudo, con particularmente, José Gómez Mena, la equivalencia que se hace, es que era el hombre, con frecuencia, se dice que era el hombre más rico de Cuba, sin duda, era uno de los hombres, más acaudalados, que había en la vida cubana, pero yo no creo, que haya sido más rico, no era el único además, en Cuba había muchísima gente rica, sobre todo el mundo este, de la sacarocracia, y ahí está, está Julio Lobo, todo el mundo, cada vez dicen que Julio Lobo, sería el hombre que más dinero tenía en Cuba, Mendoza Freire Andrade, Carlos Núñez Pérez, la familia Faya Gutiérrez, Ernesto Zarrá, aquí hicimos el programa también, de la farmacia, mencionamos a los Farras, fíjate cuántos programas, los Zarrá, cuántos programas hemos hecho acá, Fanjul, Alfonso Fanjul, hay más nombres, pero sin duda, Gómez Mena, el apellido Gómez Mena, es sinónimo en Cuba, de opulencia, de dinero, y ya que existe a Fanjul, los Gómez Mena, que además los Fanjul aquí en Miami, son muy respetados, son muy conocidos, los Fanjul, y los Gómez Mena, emparentan en Cuba, por la conexión esta, de la azúcar, y fueron parientes, se fueron casando, de ambas familias, cuando llega la revolución, maledictada en esta familia, que sobrevivió, al crack cubano del año 21, porque el crack cubano del 21, no es el 21, sin embargo, la crisis del 29, que fue internacional americana, también le sobrevivieron, sin embargo, esta familia, tuvieron sus, sus bajones, por decir de alguna manera, pero otra vez reaccionaron, y funcionaron, sin embargo, lo que los mató fue, la desgracia esta de Cuba, que fue en el 59, el 59, lo perdieron todo, lamentablemente, a consecuencia, de la onda maledictiana, y los remanentes, de la familia, terminaron yéndose al país, venga, y por supuesto, que lo perdieron todo, y ahora, vamos a venir, a los momentos iniciales, habiendo hecho, la estructura esta, el recorrido, por la historia, simplemente, la historia, los Gómez Mena, realmente merece un programa aparte, tiene muchos más detalles, y tiene muchas más aristas, pero esto es lo más importante, para nuestra historia, vamos a venir ahora, a otra vez, a terminar de construir, la manzana de Gómez, ya bajo Gómez Mena, Andrés Gómez Mena, termina la primera planta, de la manzana de Gómez, y comenzó a funcionar, como comercio, la familia, no solamente, estableció, paulatinamente, después ahí, los negocios propios, ahí, de la familia, en la manzana de Gómez, sino que la manzana de Gómez, también, la pusieron a generar dinero, porque lo que hacían, era que le cobraban renta, a los espacios, los comerciantes, que ponían su negocio allí, por eso fue que querían la manzana de Gómez, es decir, la manzana de Gómez, se unió, a la lista, de lucrativos negocios, de esta familia, que sabía muy bien, cómo producir, y cómo ganar dinero, ya en las manos, de Gómez Mena, en el año 1909, comenzó la construcción, de dos, recintos teatrales, en la planta alta, que fueron llamados, el Politeama Grande, y el Politeama Pequeño, que fueron terminados, inaugurados al año siguiente, o sea, en el año 1910, y en una de esas salas, por cierto, debutó la gran trovadora cubana, María Teresa Vera, que yo acá al rato, son ataques de nostalgia, que me da a mí los aviones, tengo ahí mi iPod, tengo una serie, tengo un playlist, de María Teresa Vera, tenía 15 años, cuando debutó allí, en uno de estos teatros, creo que fue en el Politeama Grande, y también, tú sabes quién debutó allí, Eliseo Grenet, en este par de teatros, en esta época, La Manzana, ya era un conjunto, que tenía aporte, porque tenía, como elementos arquitectónicos, tenía dos torres, que estaban en los extremos, mirándose a Monserrate, y una en el centro, en el centro de la cuadra, me refiero, que daba la imagen, de que habían entrado, frente por ahí, por lo menos, daba la imagen, aunque no puntualmente, quizás no le haya sido, algunos arquitectos, y yo también lo creo, yo no soy arquitecto, pero yo también, tengo esa percepción, que piensan, que este momento, fue el momento, más hermoso, arquitectónicamente, hablando, de lo que vino después, cuando La Manzana creció, a lo que hemos conocido, hasta el día, con los cinco pisos, pero qué te parece, si ahora que estoy mencionando esto, como te había anticipado, cuando comenzó el programa, qué te parece, si vamos a ver ahora, el slideshow, que he preparado para ti, vamos a verlo ahora, mira, ahí está, vamos a ver el slideshow, que tenemos para ti preparado, mira, mira que belleza, esto me parece a mí, tan bonito, mira la torre, ves, ves las tres torres, en los extremos, esto mirándose a Monserrate, y mira la torre, ahí también, esto es Guida, aquí está el Parque Central, ahí, como estás mirando, bueno, ahí te dejo el slideshow, según yo comienzo ahora, a describir aquí, está más o menos organizado, de una manera, más o menos cronológica, las fotografías de La Manzana, de Gómez, creo que vas a disfrutar eso ahí, he buscado las más fijitas posibles, el edificio, tiene, ya al final, tiene gran influencia europea, sobre todo madrileña, aunque algunos arquitectos dicen, que la manzana de Gómez, la final, es de pobres valores arquitectónicos, especialmente, en el primer momento, de apenas dos plantas, antes de tener, los cinco que tuvo, luego, piensan que es cuando, mejor es, pero, lo interesante, es que, la manzana de Gómez, aquí estás ya viendo, ya el final, la manzana de Gómez, lo interesante, que tiene, es que encierra hitos, por ejemplo, es la primera estructura, que tuvo, en la década de los 10, o sea, la década de 1910, representa, el primer complejo, comercial, de talla, de estilo europeo, en Cuba, y la manzana de Gómez, también, fue, la primera manzana, de la ciudad, enteramente, construida, construida en Cuba, para uso comercial, son un par de hitos, que yo pienso, que hay que mencionar, y además, a finales del siglo XIX, fue, una de las primeras, estructuras habaneras, animadas, por luz eléctrica, hay que recordar, que la primera luz eléctrica, que tuvo Cuba, fue la ciudad de Cárdenas, era la que le corresponde, pues la primogenitura eléctrica, después Cuba está llena de apagones, después el 59, pero en el año 1888, fue que Cuba tuvo corriente, por primera vez, en la ciudad de Cárdenas, que fue el mismo año, además, que se fundó, la cervecería tropical, que ese es un programa, que también viene, la cerveza, la historia de la cerveza cubana, vamos a hacerla acá, pero el despegue, de la manzana de Gómez, entre el año 1916, y el año 1918, que es la época, de las llamadas, vacas gordas en Cuba, cuando, los Gómez Menas, con dinero, decidieron ampliar el negocio, y levantaron, cuatro pisos adicionales, sobre, la planta baja original, y ahí es que tú dices entonces, como estás mirando, este edificio, que hemos conocido toda la vida, se le instalaron, lo cual fue un tremendo paso de adelanto, dos ascensores, dos por cada calle, y el edificio llegó, a los cinco pisos, que hemos conocido, con ese porte, madrileño que tiene, que parece, con un poco de ilusión, y con un poco de buena intención, como que ha escapado, de la gran vía, con todo el respeto, con que se puede decir esto, pero si lo tiras de frente, contra, el portentoso centro gallego, que yo adoro, o lo comparas, con el mismo centro historiano, que lo tiene en las narices, tú cruzas la calle, y ahí está el centro historiano, que va, la manzana Gómez, aunque la estás mirando ahí, la manzana Gómez, no compite, con este par de, de monstruos, que acabo de mencionar, sobre todo el centro gallego, claro, al decir de Capentier, arquitectónicamente, la manzana Gómez es ecléctica, o sea, a pesar de que tiene un espíritu, más evidente, creo que lo que más tiene, así, aunque un poco licuado, es como neoclásico, pero es loquísimo, también, como la arquitectura de Cuba, ahora, como la manzana, cuaja, en su forma final, en esta ampliación, mucha gente, entonces, en esta ampliación, que va entre el 16 y el 18, es la razón por la cual, cuando llega con estas cinco plantas, y este ya es el porte final, este que estamos, viste ahora, en este slideshow, es por eso, que mucha gente cree, que la auténtica manzana de Gómez, nace, o en el año 17, o en el año 18, por tanto, se da una cosa o la otra, la manzana de Gómez, tiene ahora 105 años, la manzana de Gómez, como centro comercial, múltiple, le empezó a robar, primero, clientela a la calle Muralla, la calle Muralla, era la calle comercial, por excelencia, en La Habana, esto antes de San Rafael, ok, estamos hablando de esta época, Muralla era, Muralla era, la calle comercial, pero también, luego, comenzó a arrebatarle, clientela, a Mercaderes, y a la calle Oficios, y después, de esta etapa, también, le drenó, público, comprador, a la cercana calle Obispo, que la tiene ahí, en las narices, que era una de las más importantes, arterias comerciales de La Habana, pero como La Habana siguió, como tú bien sabes, creciendo, progresando, sobre todo, con la modernización, de la capital, bajo Batista, en la década de los 50, con el glamour ese, que caracterizó, sobre todo, a la calle Galeano, y a San Rafael, Neptuno, también creo que califica ahí, eso más allá, sin tocar la rampa, que eso es otro asunto aparte, que estamos preparando ese programa, también acá, sin duda, la prominencia comercial, que tenía La Habana, también la tenía en la calle, en Monti Reina, anteceda a esto, la manzana de Gómez, señores, todas estas cosas, que acabo de visitar, le haló cosas, fue una suerte de ladrón de agua, y haló, muchísima clientela, hacia ella, y esto es la razón, por la cual, cualquier habanero, con orgullo decía, no, yo compré esto, en la manzana de Gómez, esto se compró, en la manzana de Gómez, y que además, no solamente, los habaneros, la gente que venía, como se dice en Cuba, una cosa, la que estoy en contra, que se dice, del interior, llegaban a la manzana de Gómez, regresaban a Santa Clara, o a Matanza, Santiago de Cuba, yo compré esto, en la manzana de Gómez, de manera que, si te pones a ver, por esta estructura, escuchen bien esto, que voy a decir especialmente, para mis seguidores, en Estados Unidos, por ejemplo, la directora, de este programa, cuando yo diga esto aquí, yo sé que lo va a parecer, acaso un poco exagerado, pero mis compatriotas cubanos, que saben la estructura, que tiene esta manzana, que es una manzana, que lo que tiene es, por las cuatro calles, por fuera y por dentro, como tú vas a ver ahora, por dentro, que lo que tiene son, tiendas y tiendas, y tiendas y tiendas, señores, la manzana de Gómez, se adelanta, al concepto de mall, la manzana de Gómez, es un mall, francamente es un mall, yo sé que, ahora quizás mis amigos, del resto, cuando dicen, los cubanos, que exagerados son, que lo inventaron todo, pero que realmente es así, la manzana de Gómez, es un mall, es una de las cosas, que yo quiero que tú me llamas, ahorita y me digas esto, los pisos, estos cinco pisos, fueron fragmentados, en 560 espacios, es el conteo calle, se dedicaron a oficinas, actividad docente, porque ahí estaban, por ejemplo, las aclamadas academias comerciales, la Pittman y la Grege, que eran tremendas, que fueron, por supuesto, que intervenían, y desaparecían, con la planadora, esta aniquiladora, de la revolución maledictiana, yo creo que, en una de estas dos, que me llamo ahorita aquí, creo que fue que colocaron, en los huesos, de la Pittman, o de la Grege, que colocaron, la famosa escuela de idiomas, creo que se llamaba, la Lincoln, no sé, o la Gorky, no sé, bueno, seguramente, que la establecieron ahí, ya en la época maledictiana, en la manzana de Gómez, estuvo también, la institución, iberoamericana de cultura, que fue una entidad, muy importante, presidida por el insigne, Fernando Ortiz, y en el universo diplomático, algunos consulados, en esta época, erradicaron sus oficinas, ahí en la manzana de Gómez, lo mismo que había, muchísimos bufetes legales, tengo pendiente, la pregunta que hice, al principio del show, si había viviendas, yo creo que si había viviendas, pero bueno, ustedes me lo van a decir, la famosa revista show, la famosa revista show cubana, esta revista, que tú sabes que era, la revista que reflejaba, el mundo este fulgurante, de las vedettes, las bellísimas, vedettes cubanas, mira las tienen, todas las grandes modelos cubanas, ahí estás mirando incluso a Rosita Fornés, esta revista, que no era una revista para caballeros, era una revista seria, pero tenía este edge sexy, medio erotizante, con las bonitas vedettes cubanas, las grandes modelos cubanas, la revista show, las oficinas se encontraban ahí, en la manzana de Gómez, esto es un programa también, que yo tuve que hacer, el programa dedicado, no solamente a la revista show, que era una, la revista, la farándula cubana, sino que también tuve que hacer, un programa dedicado, a las vedettes cubanas, que Cuba era una suerte, una fábrica, como estás mirando ahí, una fábrica de vedettes, entre ellas, Rosita Fornés, que yo voy a hacer, pues por supuesto, que la joya de la corona, de manera señores, que también como te dije ahorita, como dije antes, el banco familiar, y las oficinas, de la compañía azucarera, los Gómez Mena, que tiene un nombre larguísimo, que representaba esta oficina, los tres importantes centrales, que tenían La Habana, y los que tenían las villas, también se encontraban allí, de hecho, yo tengo ahí la fotografía, que esto yo le paso, yo caminé esto tanto, ahí está, que está en el suelo, en el granito del suelo, tengo una fotografía, del nombre que dice, Banco Gómez Mena, míralo ahí, yo eso, y ustedes también, yo le pasé eso por encima, tantas veces, está en el suelo ahí, Banco Pedro Gómez Mena, la sucursal, se encontraba allí, de manera que, la planta esta del edificio, era una planta única, porque, escucha esto, que está en la parte importante también, se caracterizaba, por dos cajes cruzadas interiormente, en forma de X, que cuando la miras de arriba, aquí tenemos la fotografía, la fotografía del pasillo interior, una fotografía del pasillo interior, o sea, fíjate que está, todo esto yo lo he hecho para ti, con mucha dedicación, fíjate que arriba, hay una foto, claro, esta foto, blanco y negro, fundamental, esto es en la época maledictiana, en la época que está allá, arruinoso, mira que bochorno, la, arriba, el ventanal, como está, sin cristales, hay una tendedera, y tal, parece que los voladizos, del pasillo interior, parece que, como que se llevaron, una luz roja y chocaron, parece un carro cubano, todo escachado ahí, bueno, pero fíjate, que arriba, en el extremo, yo lo sombrí en rojo, como tú estás mirando, ese es ese pasillo, en forma de X, la X, los vértices, tocan, los angulares, de las esquinas, de modo que, el edificio, está compuesto por, estos cuatro bloques, pero mira tú, que inteligente, que el pasillo, que mira hacia el cielo, como estás mirando ahí, creo que, mejor que la fotografía, nada, que mis palabras, está, mira hacia el cielo, hacia el cielo, hacia arriba, por tanto, favorece la luz, del día, favorece la circulación, del viento, de la brisa, pero fíjate, que el pasillo, curiosamente, no llega, hacia los extremos, porque haber sido así, habría entonces, terminado, constituyendo, cuatro edificios, de planta triangular, separados, al tener las plantas, de arriba, en la entrada, al edificio, no caladas, creo que esta es la palabra, correcta, caladas por este pasillo, cruzado, es que era esta estructura, única, que a mí me parece, que francamente, esto es una maravilla, y esta apertura, pues por supuesto, que lo que permite, como te cuento, es el fresco, la luz, ayuda muchísimo a la luz, y esta galería, de tiendas, o sea, están las tiendas, que están por fuera, en las cuatro calles, pero fíjate, estuvo un mall, señores, estas son las tiendas, que dan hacia adentro, que por cierto, ahorita cuando yo comente, la parte emocional, mía, de recuerdos, que seguramente, va a ser la tuya, a mí me gustaba más, caminar por aquí, que por fuera, y me encantaba más, me gustaba mucho más, las tiendecitas, no las tiendecitas, casi todas tienen el mismo tamaño, me gustaba más visitar, las tiendas que estaban dentro, que las tiendas que estaban fuera, en el centro de la X, y todavía se ve ahí, donde se cruzaban los dos pasillos, después de la muerte, de Gómez Mena, de Andrés, se ubicó, un pedestal, con un busto, suyo, que cuando llegó, toda la revolución maledictiana, fue reemplazado, el busto de Gómez Mena, por un busto de, Julio Antonio Mella, que es el fundador, del Partido Comunista de Cuba, pero mira tú, lo que son las cosas, ese busto de Mella, estuvo ahí, durante toda mi infancia, mi juventud, no sé qué, pero qué pasa, como ahora, le vendieron todo esto, a la compañía, Kempinski, pues por supuesto, que con los aires, de capitalismo maledictiano, la efigie esta de Mella, el comunista, apestaba ahí, y lo que pasó, fue que le dieron, una sonora patada, por el culo a Mella, y lo botaron, los comunistas son así, son así, de aprovechado, cuando les convenía, quitaron a Gómez Mena, metieron a Mella, y ahora a Mella, no les conviene, y fue acá, sacaron a Mella, y mira como son de descarado, de aprovechado, los maledictianos estos, son terribles, bueno, esas galerías interiores, en diagonal, tienen un portal, mira todo el perímetro, fíjate que el perímetro, tiene, a mí me encantaba, el diseño ese del alero, mira, eso creo que era medio verde, creo que la fotografía, en color abajo se ve, ese alero que está ahí, a mí tantas veces, caminando por ahí, con mi mamá, sobre todo, cuando yo era niño, empezaba a llover, y uno se refugiaba ahí, se mojaba el piso, en el centro ahí, y uno iba como que, como que costeando, bajo ese tecito, es parte de mis recuerdos, de manera que esto, tenía un diseño, francamente señores, espectacular, y tal cual como te dije, al principio del show, ya vamos a cerrar aquí, para comenzar a conversar con ustedes, y hacer un par de notas, de corte emocional, para mí, déjame hacerte ahora un desgrane, que eso lo prometí, al principio del programa, en la introducción, de las tiendas más importantes, que estuvieron allí, y destacar, su historicidad, mira, ahí estuvieron, déjame ponerlo, aquí delante de mí, porque son muchas, yo recuerdo algunas, pero esto sí, la tengo que poner delante de mí, aquí, para poder tras mencionar, por ejemplo, se cree, que la primera, que nació, fue una peletería, que se llamaba, la exposición, que miraba, hacia San Rafael, esa, junto con eso, fundadora también, de la manzana de Gómez, estaba, el lazo de oro, que era, una popular, sombrería, para caballeros, fundada en el año 1907, cuyos dueños eran, Álvarez y Cullía, y que te parece, ahí está la fotografía, mira esta fotografía, esta fotografía, a mí, me parece, una maravilla, también para ti, la procesé, en Photoshop, le di color, para que, fuese más bonita, yo oro esta fotografía, esta fotografía, creo que, creo que, me la quiero, creo que imprimir, y enmarcarla, mira, ahí está justamente, la sombrería, el lazo de oro, y la peletería, el lubre, los que están mirando, en el televisor, que cada vez tengo, más seguidores, en el televisor, están viendo la gran pantalla, dice, agencia, de los mejores fabricantes, de sombreros, zapatos, y equipajes, dice, el lazo, vean nuestros equipajes, capas de agua, y paraguas, que divertido, sombrería, el lazo de oro, esos son los, los toldos, para protegerse del sol, de la cuba caliente, peletería, dice por ahí, arriba en inglés, la presencia americana, shoes, and hat store, eso me parece una maravilla, señores, y esta fotografía, evidentemente, esta es la de quizás, esta es, si tenemos en cuenta, como mencioné, que sobre esta estructura, en el año 16, entre el 17 y 18, que metieron los cinco pisos, quiere decir, que esta estructura, es la original, que es la que te dije, que a mí me parece, que tiene, más valor, me gusta, me gusta muchísimo, con los balconcitos, y tiene las famosas torres, esta fotografía, francamente, yo la adoro, ahora, también, junto, esto es de lo primero, la exposición, que se llamaba, y el lazo de oro, y la otra, que se llamaba, el Louvre, pero también, hay una de las fundadoras, fue una tienda, que tiene un nombre, loquísimo, que se llama, el escándalo, lo cual me encanta, aquí también tenemos, una fotografía, señores, del escándalo, que además, también en Photoshop, yo también, sombré para ti, esto fíjate, que esto es, lo primerito, de lo primerito, porque fíjate, que aquí no están las torres, la cuenta, pero mira el ancho de la calle, o sea, la escala urbana, esta es respetable, esto es una escala urbana, señores, admirable, mira el ancho de la calle, doqui nada, naturalmente, pero fíjate, que está la peletería, el lazo de oro, que te mencioné, pero al lado chiquitico, lo sombré en rojo, la que se llama, el escándalo, bueno, algunos cronistas, consideran, que fue, esta tienda en La Habana, el escándalo, la precursora, la manera que estaba hecha por dentro, la precursora, de las tiendas por departamento, antes, que el Tencent, visitase Cuba, y las tiendas por departamento, en consecuencia, pues hiciesen una especie de, de epidemia en Cuba, el lubre, que vamos a regresar, otra vez a la fotografía anterior, estaba ahí, ahí estás mirando, el lubre, ves, ahí está la otra, el lubre, también el lubre, estaba ahí, que era una peletería, los dueños eran, Álvaro Miranda y compañía, ahí estaba una juguetería, que se llamaba, La Concha de Venus, estos señores, perdón, mis amigos argentinos, un nombre totalmente inviable, en Argentina, perdón, pero esta juguetería, se llamaba, La Concha de Venus, este nombre en Argentina, sería una tienda, dedicada a otros ministerios, pero no vendía juguetes para niños, sería juguetes para adultos, sería un nombre ideal, me imagino yo, también en el año 1907, como en el lazo de oro, estuvo una que se llamaba, la especial, de los dueños Campos y Diegues, que se especializaba, en ropa para caballeros, déjame sentir que aquí, con el conteo, el pasaje era otra, había muchas peleterías, porque es un problema, que tuvo que hacer, las peleterías en La Habana, eran una cosa de excelencia, o sea, La Habana era una, una capital peletera, o sea, peleterías se llaman, las tiendas de zapatos en Cuba, los que venden zapatos, nosotros lo le dicen zapatería, sin embargo, en Cuba, zapatería, es el establecimiento, que repara los zapatos, pero las peleterías en Cuba, señores, las peleterías en La Habana, en La Habana, sobre todo, era una maravilla, esta peletería, que te llaman pasaje, era más acá, del año 1940, de los dueños Martínez y compañía, había otros, había muchas sombrerías, porque esta es una época, que se usaba mucho el sombrero, que se llamaba, el centro del año 1929, de Pedro Lanús, estaba el centro de la moda, que era otra tienda, especializada en ropas, para caballeros, estaba el bazar cubano, que se llamó así, hasta el año 1935, cuando empezó a llamarse el dandy, que también era una sombrería, estábamos hablando de esta época, los sombreros, y por cierto, el dandy, la tienda del dandy, estaba en la esquina, que mira en diagonal, hacia el floridito, o sea, esta es la esquina de, Monserrate, ¿no? Sí, Monserrate, y San Rafael, ahí estaba el dandy, y también estaba, señores, estaba, ah, esta es importante, el sol, señores, la famosa sastrería, el sol de fama nacional, en Cuba, fundada en el año 1935, porque, esta era, la sastrería, que tenía los famosos trajes, llamados trajes fotométricos, que, tú llegabas, la tecnología de la época, ahora parece una cosa naif, ingenua, tonta, llegaba el caballero, y le tiraban una fotografía, hacía una foto, y a través de la fotografía, como había computadora, hacía, cortaban el traje, basado en la fotografía, que le tiraban al señor, por eso, que eran trajes fotométricos, y anatómicos, esto era la famosa, el sol, el sol, ya era famosa, porque, por ejemplo, en esta época, cuando Cuba lo visitaban, las luminales del cine, del naciente cine, pues, el sol tenía la costumbre, que le obsequiaba un traje, a los caballeros, a las personalidades, famosas, que visitaban Cuba, y, por cierto, el sol, lo coloca en un espacio, que había una cafetería, un café, que se llamaba, la torre de oro, y, hasta el año 31, estuvo ahí, el basal del progreso, que fue reemplazado luego, por la camisaría, Orbe, en la manzana de Gómez, también una barbería, que se llamaba, la barbería internacional, que llegó, era una de las barberías, más antiguas, que llegó a tener la Habana, hay que citar, el salón H, que era un café, que se dedicaba, a la venta de tabacos, de esas cigars, de Habanos, y cigarros, también, desde el año 1924, y he dejado, para el final, dos, que sobrevivieron, hasta mis días, hasta los años 70, por lo menos, hasta los años 80, que era la tienda Peerless, la tienda Peerless, ahorita, más temprano, nuestro amigo, Dopico, que está en Ecuador, que lo estimamos muchísimo, él mencionó, hizo un comentario, en Facebook, acerca de Peerless, Peerless se encontraba, si no me falta la memoria, ahora, daba, como que al plaza, o sea, Peerless estaba hacia Neptuno, y esta era una tienda, de ropa para caballeros, fundada en el año 1909, primero se llamó, el Bazar París, luego se llamó, Edén París, pero terminó llamándose Peerless, nombre americano, y estaba la farmacia central, que también se encontraba, ahí en la calle Neptuno, fundada en el año 31, que esta farmacia, señores, era, el día que hicimos aquí, el programa de la farmacia, pues, esta farmacia, era, hacía, representaba el placer visual, de los niños, porque tenía afuera, una pecera enorme, te acuerdas, grandísima, que a mí me hablaban de eso, porque tenía un limpia pecera gigante, que estaba como, para comérselo frito, y tenía la pecerona, y qué bonita, con luz, a mí me fascinaba esto, desde mi, de mi infancia, cuando ya a veces, de vuelta a la casa, cogíamos la ruta 34, la 34, en esa época, entraba por Neptuno, estoy hablando de nuestro amigo Ramón, Vázquez, seguramente, por ir a dar fe esto, de ahí, por ahí, pasar a 4, pasar a 34, la ruta 43, de camino a la casa, en la ruta 34, en esa época, hasta que fuera 34, la pasaron para Zapata, Zapata no, por Zapata iba, la pasaron para Zanja, es lo que tengo que decir, pero en mi infancia, con los autobuses Leyland, la 34, iba por ahí, yo me volvía loco de noche, cuando doblaba, venía por, por Monserrate, que en Monserrate, más allá, lo que se convierte, es en ejido, y entraba la 34, por ahí, yo miraba de noche, la luz, eso, mis recuerdos de infancia, que seguramente son los tuyos, ver las peceras de la ventanilla, chiquitita de Leyland, ver esa, eso ahí, esto me emociona tanto, este tipo de, de recuerdos, eso estaba en la calle Neptuno, hacia donde daba, y señores, ahora para conversar con ustedes, que ya sonó el cuco, una hora de perorata, este programa lo requería, de esta manera, permíteme, mencionar aquí, mis recuerdos, o sea, yo conozco la manzana de Gómez, de niño, salíamos, mis, mis padres, y mis hermanos, de compras a La Habana, en mi infancia, en los años 60, ya, esta Habana, estalinista, comunista, pero, recordemos que en los años 60, por ejemplo, si uno llegaba a la manzana de Gómez, en el año 65, lo que estaba, la escasez de promedio, las tiendas, estaban peladas, las virieras, acaso, lo que tenían era, lo que tenían era, figuras de papel, y flores de papel, y los maniquíes, tenían una ropita, que se la dejaban ahí, pero, la destrucción, que después vimos, no había llegado todavía, en el año 65, esta destrucción, que La Habana parece, que está bombardeada, todavía, no, afortunadamente no, por tanto, yo llego, a poder paladear, a poder saborear, la magnificencia, de la manzana de Gómez, que por cierto, a pesar de eso, de esa tremenda cosa, a mí la manzana de Gómez, a mí me gustaban mucho, las cosas moverla, en esa época, que después la tortilla mía, se volteó, yo comparaba esto, con la rampa, que a mí me fascinaba, la rampa, yo recuerdo la rampa, también en su momento de gloria, todavía en el año 60, 61, y a mí la manzana de Gómez, me parecía, yo que vine siempre a este mundo, con esta visión de arte, de diseñador, en fin, a mí la manzana de Gómez, me parecía un poco vieja, sin embargo, me conquistaba, después, incluso, yo que era, el compañero de viajes, de mi mamá, para todo, porque yo nací, yo cuando tenía 5 años, me portaba como si tenía 50, yo acompañaba a mi madre, a todo, a todo tipo de gestión, había estas salidas, que eran con mi madre, y mi padre, los dos, y mis hermanos, ya terminamos, comió con todo, y otro momento, cenamos en La Habana, terminamos metiéndonos en el cine, que a mi papá le encantaba, a mí también, había un restaurante chino, que estaba por ahí, en fin, esto es lo que pasaba, en los años 60, pero yo salía mucho, con mi madre, no solamente de niño, sino también después de jovencito, cuando estaba aquella cosa, que ya vino la libreta, con las letras, que es la discusión por letras, y no sé qué, C1, C4, toda esa porquería, y te tocaba una fecha, yo acompañaba a mi madre, ese día yo faltaba, recuerdo eso con mucho placer, y me recuerdo con mi madre, visitando las paleterías, mi madre como siempre tratando, tratando de, dentro de aquel panorama de escasez, es nadar contra la corriente, y tratar de conseguirnos cosas, y comprando libretas, y derechos para no comprar cosas, y por eso es que yo recuerdo, más una vez, estos recorridos, por las paleterías, tratando de buscar zapatos, y las jabonías de Cuba, había un zapato que me tocaba, pero entonces no había el número, para el mocacín que yo quería, todas estas cosas, de manera que, dentro de este universo, para mí, la manzana de Gómez, como te comenté ahorita, por ejemplo, esos días, como más recuerdo, yo no sé por qué diablos, pero como más recuerdo, yo la manzana de Gómez, caray, es de la más, con mi mamá, lloviendo, tardes esas, dos de la tarde, que pronto, como Cuba pasa tropical, como pasa en Miami, que se meten unas nubladas de pronto, y cada uno es aguaceros, eso es espantoso, espantoso, no, a mí me encanta la lluvia, me encantan los aguaceros, y metidos ahí, caminando, como te estaba contando, por este bordecito, el bordecito este, de ahí, el alerito ese, que no estaba como está, todo destrozado, ni el piso estaba todo así agretado, el piso estaba sano, caminando, ni esa cristalera que estaba ahí, estaba de ese modo, estaba de otra manera, y recuerdo esto, pero ya, por ejemplo, ustedes saben que yo tengo unos recuerdos, terribles, yo no quiero nada más, coinciden con la secundaria, por una serie de razones, ese, ese, ese periodo que va entre el año 69, y el año 73, por ahí, qué horror de vida, aquella, no sé, a mí me dicen que, creo que me suicido, mira tú, como que te cuento, las escaseces que había, ya, está desencadenado totalmente, el maldictianismo, con las grandes escaseces, yo recuerdo que a mi papá le dieron, y seguramente ustedes pueden dar fe de eso, llegó a los centros de trabajo, un derecho de un par de botas de trabajo extra, eran unas botas hechas en Cuba, que tenían suela de goma, pero eran de tela, una botita, no tan alta, sino medianita, y lo que pasaban con los padres en Cuba, mi padre, me cedió ese derecho a mí, y la única tienda, que estaba vendiendo, esas boticas, bueno, era botas para adultos, pero ya yo tengo 12 años, esto fue en el año 70, en plena zafra, los 10 millones, y mi madre se disparó la cola conmigo, y llegamos, hicimos la cola afuera, ese día llovió también, mira tú, qué cosa, esto es una peletería, que estaba no adentro, no adentro, aquí, sino que estaba por fuera, o sea, una peletería que estaba, por el lado de San Rafael, y yo llegué con mi madre ahí, y nos metimos la cola, aquella tremenda, para ese par de boticas negras, eso fue en el año 1970, y a mí lo que no se me olvida, fue que, cuando entramos, la cola, entonces adentro era una cosa loquísima, era, habían habilitado una línea así de asientos, y uno se sentaba, y se tenía que ir moviendo de asiento a un asiento, hasta que me tocó el turno, y yo feliz, un par de botas, además la bota que tenía todo el mundo, un par de botas negras, pero después, ya ese fin de semana, los íbamos como siempre, para la casa de Matanza, y yo recuerdo, para ir aliando, mi bicicletica, con mis boticas nuevas, estas de tela, y es, yo recuerdo ese día, puntualmente, eso fue en la manzana de Gómez, otra de las cosas terribles, que yo recuerdo, yo estuve pensando mucho, todavía, incluso ahora en este momento, que estoy a punto de referirlo, pensando si lo narraba o no, para que vean, mis amigos del resto del continente, y mis amigos de Miami, que son mis seguidores, pero se, no afortunadamente, escaparon de esta tragedia, que a mí sí me tocó vivir, para que vean cómo, la vida en Cuba, el aspecto moral, el aspecto ético, el empobrecimiento de Cuba, no solamente, estas escaseces de corte material, y las faltas de libertades, de todo tipo, sino también, el hecho este, de cómo se va empobreciendo, la vida cubana, a un nivel terrible, que este señor promueve, porque él era un chusma, y esa chusmería, él la va promoviendo, un día con mi madre, en una cola adentro, no sé para qué, en este pasillo aquí, en este pasillo ahí, no estamos en el pasillo, no estamos en el pasillo, ahí está el busto de Mella, mirando hacia mí, estamos en el busto, o sea en el pasillo, que me queda, a mí mirando la fotografía, hacia mi derecho, o sea que está mirando, hacia el flanco izquierdo, de la cara de Mella, ahí casi, había una tiendecita, y estábamos haciendo una cola, para no sé qué, del lado de acá, y del lado, o sea en el pasillo, del lado de acá, y de la cerita, acera no, del otro lado del pasillo, destacarle, destacarle, esto es una galería, en lo que exactamente, había otra cola, otra cosa, y de ahí arriba, yo dudé tanto, si lo contaba, pero lo voy a narrar, lo voy a decir, qué horror, de ahí arriba, lanzaron, cuando yo sentí el sonido, yo pensé que era, yo no sé qué, y después lo di, gracias a Dios, que cayó del otro lado, de la acera, y que a mí no me tocó, nada, ni una pizca, de ahí arriba, lanzaron, en un papel de periódico, una plasta gigantesca, de porquería humana, cayó ahí, y cuando cayó en el suelo, con el sonido que produce, ustedes pueden imaginar, cuando eso cayó, no le cayó a nadie encima, afortunadamente, porque estaba la gente, refugiada bajo el techito, si no le cae en la cabeza a alguien, pero cayó, después del techito ahí, y cuando cayó, todas las personas, que estaban en ese, en esa cola, me hubiera pasado a mí, todas esas personas, cinco, seis, siete, diez personas, fueron salpicadas, por esa bomba atroz, cómo es posible, que haya una ciudadanía, que se dedica a eso, después me dijeron a mí, que eso pasaba a menudo, en la manzana de goma, y ahí lo cogí, terror aquello, y entonces yo lo que estaba, todo el tiempo, por el techito, para mí, yo no quería meterme ahí, porque yo vi eso, eso tenía que haber sido, como en el año 72, y además darle gracias a Dios, que a mí no lo cogó, porque cuando eso pasaba, entonces ahí no hay, ahí no hay agua, no hay baños públicos en Cuba, al que eso le pasó, mira, ni pensar a las personas, que bueno, la cola se rompió, quizás tuvieron esas personas, que salieron a ver, cómo podían, resolver ese asunto, de todos salpicados, por aquella cosa espantosa, la otra cosa, que yo recuerdo, y esto fue en los años 80, estando yo ya, siendo un joven, y siendo fotógrafo, ahí me dijeron, que había una tienda, que estaba vendiendo, cosas de cámara, no en el centro historiano, que se ocupaba de eso, sino allí, y me compré ahí, este lente también terrible, este es un lente Helios, el lento 85 milímetros, es un lente para retrato, por cierto, bastante luminoso, en 1.5, me dijeron, hay uno ahí, esto era muy raro en Cuba, que vendiesen lentes, por la libre, como se decía, y fui allí, me dijeron, está la manzana de Gómez, debo este detalle, porque bueno, pasó ese mismo, eso después yo lo vendí, y fui allí, me compré el lente, uno comprando cosas soviéticas, que era una especie de mezcla de, qué bueno, compré un lente, pero, pero, ah, es un lente soviético, es como el cuento de las zorras, las uvas, pero, ah, pero están verdes, qué espanto, no, no olvides, eso fue allí, y ahora para terminar, ahora llegó el Kempinski, hay un detalle que quiero, ya vamos a las llamadas, y a los comentarios, hay un detalle interesante, que yo no sé cómo esto, el Kempinski, ha sido resuelto, digo, cómo ha sido resuelto, por el hecho, que existe la ley, que en Cuba la critican, y los, aquí los izquierdos, y los defensores de esta Cuba, dicen que la ley, es verdad, en esta territorial, tuvieron que venir, dos congresistas cubanoamericanos, y a través de Burton, pues, crear, de Helms y de Burton, crear esta ley, que lo que hace es proteger, a los ciudadanos, que en Cuba, como la familia Gómez Mena, y otras tantas, le fueron arrebatadas, sus propiedades, legítimamente establecidas, en Cuba, que además, generaban riquezas, como el caso, de la manzana de Gómez, pero no, que si eran explotadores, que si eran de la sacarocracia, que si eran azucareros abusadores, no sé qué, bueno, con esa ley, que impide, esto pertenece a la familia Gómez Mena, y la ley esta, Helms y Burton, lo que hace es que, que tiene un verbo, ustedes saben que, en el cuerpo de las leyes, hay una parte, que es un glosario, que explica, que en el cuerpo de la ley, cada vez que un verbo tal, la palabra tal, se le da una, un sentido particular, y la ley dice, que traficar es esto, en la ley Gómez Mena, traficar es esto, que cosa es, es cuando una propiedad, que era de una familia, dueña legítima, o una persona, de una entidad, comercial, o del corte que fuese en Cuba, le fue intervenida, sin indemnización, y después, para colmo, ellos se la venden, ahora, a otra, a otra persona, la ley Gómez Mena, previene eso, y castiga, castiga de una serie de maneras, incluido un capítulo 3, que el único que tuvo, los genitales, de ponerlo activo, fue Trump, ninguno, ni siquiera Bush, tuvo los genitales, de hacer eso, el único que hizo fue Trump, un capítulo, en el cual, le dice a los dueños, de entidades, como Kempinski, que si trafican, con propiedades cubanas, que fueron robadas, expropiadas, a los dueños legítimos, en Cuba, no pueden visitar, Estados Unidos, ni de vacaciones, son gente rica, y entonces, cuando eso, lo firmó Clinton, cuando viene el derribo, hermanos a rescate, sin embargo, dejó fuera ese capítulo, el capítulo número 3, que atrás vino Bush, tampoco lo firmó, y atrás vino Kim Bush, vino y tampoco lo firmó, hasta que Trump, sí lo activó, ahora seguramente, tienen que haberlo quitado, otra vez de nuevo, porque es favorecer aquello, pero yo no sé, qué habrán hecho aquí, porque realmente, yo no sé cuál es el meneo, porque, que Kempinski, que es una cadena, que yo conozco bien, y he podido afortunadamente, gracias por ejemplo, a Volkswagen, en el año 2003, yo fui invitado, al lanzamiento del Feito, en Alemania, Volkswagen, y a mí, donde me esperaron, fue el Kempinski, en Dresden, hotel carísimo, nos dieron una sueta, cada uno, y después, manejamos de Dresden, hacia Berlín, y en Berlín, nos pillaron el Kempinski, que el Kempinski, era el Atlón, este hotel, que se puso ruinoso, en la época de la guerra, y como los europeos, son como son, estaban arriba, nos reconstruyeron todo, el Atlón queda al pie, eso está, en la avenida, donde el Lentillen, o sea, bajo los tilos, que es la que justamente, atraviesa, la puerta a Brandenburgo, y el Atlón, está, así en diagonal, con la puerta a Brandenburgo, para que tengas ideas, ese hotel es caro, el famoso incidente, de Michael Jackson, cuando coge el chiquito, lo saca por la ventana, es ahí, a lo mejor yo estuve, en esa habitación, porque ahí fue, donde me hospedó a mí, éramos como 20 periodistas, en un evento de atención, nos hospedaron, ahí en el Kempinski, yo recuerdo que esa noche, antes de venir para acá, yo salí, yo quería comprar souvenirs, a mi familia, había comprado, y me faltaba un par de souvenirs, y salí de allí, y me quedaba a menudo, y una tiendecita, que estaba cerca de ahí, ahí le compraba a mi mamá, una cartera, y lo que me quedaba por comprar, tres o cuatro cosas, yo tenía mucho menudo, yo metí la mano en el bolsillo, y yo tenía la llave, se llamaba originalmente Ardón, ahora se llama Ardón Kempinski, y cuando yo puse, el menudo sobre el mostrador, y salió la llave, el alemán, que me estaba despachando, se echó para atrás así, como si hubiera visto, no sé, un tiburón, y me miró así, ese tipo tenía todo el dinero, porque yo no lo parecía, se echó para atrás, y me dijo en inglés, me dijo, señor, usted está en el Ardón, este tipo está volado, bueno, mira tú que clase de deporte, entonces, esta compañía, que sobre todo, tiene mucho protagonismo en Europa, mucho más que en Estados Unidos, se atrevió a comprar esto, entonces, yo no sé, cuál es, como dije ahorita el meneo de esto, cuál será, esto debe ser un acto totalmente ilegal, que le vendan, algún día, esto tiene que pasar a la familia Gómez Mena, y quien compre esto, pues, va a tener que enfrentar una serie de penalidades, y de cosas, porque, esto no se lo entregaron a la familia, yo no sé, quizás ustedes me dicen, sí, la operación de TKempinski, ha corrido solo estos rieles, no sé cómo será, ahora, lo que se ha pasado, es el hecho que, como Kempinski, es de Rimpimpín, esto es, fíjate, vamos a colocar las cosas, porque muchos de los, las clarias, cosas así, me dicen, pero ustedes los de Miami, los gusanos de Miami, ustedes nunca están contentos con nada, y a veces es verdad, que sí, que no estamos contentos con nada, nos pasamos a ver criticando, que le quitaron a nuestra familia Gómez Mena, que estaba ruinosa, llegó Kempinski, y la rescató, dicen que es una maravilla, que la han dejado todo nuevecito, que bueno, entonces, me pregunta, como digo, los platillos, la balanza, me pregunta, si eso me complace, porque antes que se cayera a pedazos, hay quien me dice que no, hay quien me dice que prefiere que se caiga a pedazos, antes que esta gente la exploten, yo no, yo prefiero que vamos, vamos a ver después, cómo salimos de esta historia, lo que sí no tendría remedio, es que se cayera, es decir, se cayó ya, sí no hay remedio, yo por un lado, tengo la, no sé, el aliciente, el consuelo, creo que es la palabra, de que por lo menos la agarró Kempinski, y la rescató, y la salvó, la manzana Gómez está ahí, porque ahora, por otro lado, qué es lo que pasa, esto es una ofensa para Cuba, porque en Kempinski, en Cuba no hay nadie, a lo menos que sea la cúpula, los malcriados de la cúpula, en Kempinski está, está, es totalmente inalcanzable, para mí también lo es, como ciudadano del mundo, pero yo tengo derecho a otras cosas, pero aquí exactamente, no, esto para los cubanos, el Kempinski está, tú sabes, en la, no sé, está en otra galaxia, para los cubanos que viven en Cuba, no tienen manera ninguna, ni siquiera de comprar nada ahí, lo mirarán por fuera, no sé qué, entonces, yo no sé, por otro lado me alegra, que lo hayan rescatado, pero por otro lado me doy cuenta, que esto es una total inmoralidad, y acaso, también, porque no, que es lo que yo supongo, estoy suponiendo, yo no sé qué, por qué vericuetos se habrán metido, porque esto debe ser ilegal, esta operación, de Kempinski en Cuba, y que el día que esto se caiga, que se va a caer, porque esto se va a caer, yo siempre si me pasa la guía, yo no sé si a mí me verá, a lo mejor me ve, a lo mejor el esperpento me ve, o se lo dicen, para que lo sepan, esto, toda la vida, porque además, como digo, la lección que digo aquí, nada es eterno, nada es eterno, nada, ni ese sol que sale por el este, no sale por el este, nosotros somos que damos la vuelta, y nos parece que sale por el este, un día, ¡pum! ¡Bah! Se fue el sol, bueno, esta porquería se va a acabar un día, y cuando se acabe, ajá, vamos a ver cómo van a tocar, entonces, yo no sé qué va a pasar, pero yo quería hacer este comentario, que por un lado, me alegra, que se ha sido rescatada, no es lo que era, ahora es un hotel, dicen que arriba, tiene arriba una terraza espectacular, con una piscina, que no sé qué, pero ahí, cubanos no pueden, ninguno de ningún tipo ahí, y yo no sé, pero bueno, eso es lo que es, lo que quería comentar, vamos ahora, señores, como siempre, a las llamadas telefónicas, primero, que es la rutina de este programa, para una vez agotar las llamadas telefónicas, en este programa hoy, dedicado a la manzana de Gómez, ir entonces a los comentarios, escritos, pero recuerden que, estas llamadas telefónicas, siempre son posibles, gracias a quien, a Exidy, esta magnífica compañía, cuyo teléfono aparece en pantalla, para que si tú quieres, disponer los servicios, que ofrecen ellos, no solamente telefónicos, sino también de IT, en ese número telefónico, tú los contactas, y si tú vas a ser un youtuber, como yo, te hace falta, como a este servidor, un teléfono, con ocho líneas, o si no es para esto, para el negocio que tú quieras, o para tu casa, o soluciones IT, que son, van por una serie de caminos, que tú lo necesitas, esta compañía, te la recomiendo, es la mejor, se llama Exidy, y el teléfono aparece en pantalla, y son los que nos han provisto, este sistema telefónico, el número telefónico, para que me llames ahora, es el 305-775-9696, 305-775-9696, nada, vamos a las llamadas telefónicas, para que tú preguntes, comentes, sobre todo, me gustaría que agregaras cosas, acerca de, la manzana de Gómez, o que me digas, si tú no conocías esto, y después hacer los comentarios, pero señores, hoy la manzana de Gómez, es la que está aquí, de invitada, en este programa, así que vamos ahora, a las primeras llamadas, telefónicas, y el teléfono es, a ver, ahí está el teléfono, que lo acaba por la directora, 305-775-9696, así que vamos a la primera, además, tus memorias, que tú tengas de recuerdo, como yo comenté aquí, todo eso, me lo vas a convencer aquí, ahora en este programa, aquí, a ver, cuéntame, la primera llamada, ¿qué tal, cómo estás? Sí, buenas noches, Pepe. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bien, usted, bueno, antes que todo, bienvenido. Ya estoy acá. Sí, bueno, no, yo no tuve la oportunidad, o no se me dio la oportunidad, de ir por la manzana de Gómez, lo que sí, bueno, sé que Gómez Mena en Guine, tenía el central a mitad, le pusieron la gente ahí, la mitad con los pueblos, y el de Melena del Sur, estaba en Mercedita, y el Gómez Mena en San Nicolás de Bari, es lo único que puedo decir sobre eso, y que tenía también tierras ahí en Gómez, por supuesto, si tenía los centrales, tenía tierras también. Y entonces, entre paréntesis, yo le mandé hoy, puedo pasar unas predicciones que hizo Nikita Cuchó, sobre lo que está pasando hoy, paso a paso, quisiera que la leyera. Paso a paso. Bueno, tú quieres mandármelo otra vez, si puedes, a mi email, que es, a ver, vamos a poner aquí el anuncio, del anuncio este de la fiesta, de la reunión, el email del lático, es eláticodepepe.gmail.com Ok. Mándamelo ahí, porque Whatsapp, como te cuento, es una catarata que me entra, yo tengo muchos seguidores, gracias a ustedes, entonces me cuesta a veces trabajo, dar con lo que es, mándamelo ahí, porque me interesa eso, eso me parece muy interesante, ¿sabes? Ok, 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 pero bueno, gracias. Gracias, gracias a ti, gracias a ti. Y Manuel, siempre, como siempre señores, tan breve, lo cual agradecemos muchísimo, cuéntame la próxima, además, ¿cómo estás? Sí, buenas noches a todos, esposa. ¿Qué tal, cómo estás? viendo el bien, gracias. Viendo el programa de la manzana de Gómez. Gracias. Cerca de ahí, en Cerrate 351, yo hice la lanza, y después me escapé, y pude engañar a la gente, porque me lo preguntaban. Y esa manera, para que no, el día que me iba el 20 de agosto, si eran 19, pero terminamos saliendo del 20, le dije, chale, ¿te acuerdas lo que yo me preguntaba? Mire, una cosa lo que estaba haciendo. Y una de las cosas que sucede, que los comunistas dicen que nosotros nunca estamos confiando con nada, los que no están confiando nada con ellos, y los que somos unos envidiosos. Eso es lo que quería comentar. Ok. Pero sí me conozco toda esa parte de La Habana. Claro, claro, claro. Está bien. Oye, gracias, gracias por la llamada, gracias por el comentario, y apreciamos mucho los comentarios más breves, ¿no? Porque así podemos tomar más llamadas, más rápidamente. Vamos a la próxima llamada, a hacer este programa que está dedicado a la manzana de Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Sí, ¿estás ahí? Buenas noches, don Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Déjeme decirle que su programa había sido tremendo, hasta tal punto que me ha hecho hasta llorar. Déjeme decirle, porque yo, no, yo conocí esa manzana de Gómez, como usted, y, y, sinceramente, yo no sé hasta qué punto los cubanos, estos que cogieron el poder en Haití, no tienen, tengan tanta maldad en su corazón, en su espíritu, para que hayan acabado con una república, que era perfectible, en el año 59. Perfectible. Porque le hicieron creer, le hicieron, le hicieron creer, a la generación de cubanos, de aquella época, que habían nacido en el 36, en el 37, y en el 38, que la república estaba en crisis. Claro. la república nunca estuvo en crisis, lo que estuvo en crisis eran ellos, empezando por Maledicto, que era un hombre que sin, yo no sé, yo no sé cómo, yo no sé por qué no abortaron, yo no sé, yo hubiera querido que este, este, este movimiento de aborto que hay ahora, hubiera surgido en Cuba en el año, en los 840, para que, para que, para que esa señora hubiera abortado en Seúl. Es horrible decir eso, ¿no? Venga tú. No, no, es horrible, no, pero es verdad, y que hubieran abortado a Stalin, y que hubieran abortado a Lenín, y que hubieran abortado a Hitler, y que hubieran abortado a, oígame, porque es increíble, mire, déjeme decirle algo, yo le dije a usted, hace dos días o ayer, el abuelo mío era presidente de los colonos de la costa norte de Cuba. Ok. Tenía una cuota azucarera, le voy a decir algo que me enteré hoy, la zafra azucarera, de Cuba, en este año, no llegó ni a medio millón de toneladas de azúcar. Ni a medio millón. No, no, comparada, comparada en el año 1838, cuando Cuba tenía dos millones de habitantes. Claro, claro. Cuando Cuba tenía dos millones de habitantes, está comparada la zafra de este año, hasta dónde ha llevado, y le voy a decir algo, lo voy a retroceder, y Pastor Torres, que era senador de la República aquella, yo no sé si puedo yo hablar de él, era el que se dedicaba a vender el azúcar en todo el mundo. Ok. En todo íntimo río de mi abuelo, y le mandaba una postal donde llevaba a México, donde llevaba a España, donde llevaba a Francia. Hugo molía siete millones de toneladas en aquella abuela. Sí. En los años 50. En tres o cuatro meses. Tres o cuatro meses. Sí, sí, y sin menos toda aquella movilización que hizo tremenda en el año 69 y 70, para la zafra de millones. Nada. Usted se enteraba que había zafra en Cuba, cuando pasaba por un perrocarril y veía las cañas en el suelo. Y le decía siempre, mira Faustino, que era mi abuelo, se llamaba Faustino Díaz, un estudiante. Mira Faustino, la plaza esta, y terminaba siempre que tengo las tarjetas aquí, las puedo sacar de Cuba. Le decía, pero como nuestra Cuba, nada. ¿Qué cosa? Bueno. Es clase de frases, pero como nuestra Cuba. Usted, el programa de hoy ha sido increíble, ha sido increíble porque yo no sé, por más que yo rebusco en mi mente, yo digo, no ha habido unos cubanos tan degenerados como estos. No, no. Que le entregan. No, 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 no. Es que es increíble, es increíble. Yo no entiendo, yo no entiendo eso. Qué odio contra esa república. Que tenía sus manchas, sus luces, Sí, sí, estamos de acuerdo, claro, claro. Pero que era perfectible, que era perfectible. Claro. No, no, no. No nos llamamos a engaño. No nos llamamos a engaño. Y mire, yo con mi abuela, como usted con su mamá, yo iba todos los fines de semana a hacer esa ruta, Manzana de Gómez, La Puerta del Sol, que era un restaurante, y terminaba, terminaba la ruta con el Cristo de Limpia. Yo no sé si usted se acuerda del Cristo de Limpia. No, 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 no. Bueno, el Cristo de Limpia estaba al lado, estaba casi al lado del cuartel de bomberos. Ok. De dragones. Y ahí de dragones. Efectivamente, 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 efectivamente. Un programazo como siempre, no le voy a llevar más tiempo, y la verdad, sinceramente, le voy a decir algo, don Pepe, tenemos que empezar a desmitificar a ese hombre. No, no, por supuesto que sí, claro que sí. Pero tenemos que empezar a desmitificarlo ya. Ya, porque es que, porque es que la gente, todavía hay gente que está en el Cristo de Limpia. Sí, sí, sí. Aquí a veces se pueden, algunos lo ponen ahí, que, oh, no, porque, comandante, oye, gracias por tu llamada. No, muchas gracias, y saludos para su esposo. Claro que sí, claro, gracias a ti. O sea, el otro día entró uno ahí, que dice que estamos equivocados, y que no sé qué cosa más, y que al comandante invicto, y que, imagínate, un comandante que lo tiene comiendo tierra, y lo está defendiendo. Pero, bueno, cuéntame, la próxima llamada, ¿qué tal? Sí, sí, sí. Buenas noches, Pepe. A ti, a Billy, y a todos los chacos ahí. Gracias. Precisamente, yo hacía mucho tiempo que quería que hiciera un programa sobre la manzana de Gómez, porque siempre he pensado que ese fue el primer gol que existió. Todo el mundo piensa eso, sí. Yo soy guajino y no conocí la manzana de Gómez cuando ya no era ni Marañón. Ya esa manzana no era ni Marañón. Pero, mis padres me contaron que ahí había de todo. Había batería, había forería, había pantelería, había... Y que tenía aire acondicionado central, todo eso. Yo no llegué a conocer eso, Pepe, cuando yo, ya te digo, yo conocí ya la manzana de Gómez cuando no quedaba nada. Pero no me extraña porque que la manzana de Gómez sea el primer muerto porque a mí me ha llegado información de que nosotros en Cuba hemos sido primero en muchas cosas. Y fue un país de primer mundo hasta el año 59. No sé, aquí yo vi unos datos ahí que me dieron los otros días que el primer hotel con aire acondicionado central fue Riviera. El primer edificio con migón armado fue el Foxa. No sé yo, eso es algo que yo nunca tuve ni nada, pero no me extraña también que sean los primeros en el primer porque yo cuando sí, nosotros yo estaba sacando cuenta porque yo pensé que el concepto de mall era antiguo aquí en Estados Unidos. pero no me dijeron que no, que no, que no, que ese mall es algo de los años 50 o 60. Yo creo que debe ser, yo creo que es de los años 60 porque si vas a Miami aquí el primero es el Midway que es lo que es el día mall de las Américas y eso es de los 60, final de los 60 creo que es, no existía, porque lo que pasa es que existían las tiendas privadas de cada quien y las cadenas y de pronto se les ocurrió hasta donde este conglomerado que tiene varias cosas y esto es lo que es la manzana de Gómez. Javier, estoy loco de un perro con talco o algo de eso o un programa de cosas porque ya que tú lo dices vamos a hacerlo mañana, mañana es jueves, no, mañana no, mañana es miércoles, el jueves vamos a hacer, me está diciendo aquí mi amigo Ramón Vázquez dice saludos, te envié a tu email recortes de prensa con anuncios a la manzana de Gómez, gracias Ramón como siempre vamos a ver cómo los puedo procesar ahí pero ahora que tú mencionas arroz con talco que es este compendio de lo que como la semana pasada yo dejé programas grabados y hay muchas personas que se interesaron en comentar del bolisco de Mariana y del tú por el 114 y cómo fue el otro tema vamos entonces el jueves a hacer un arroz con talco para que ustedes se puedan expresar esos temas que no tuvieron chat, ok, yo voy a expresarme otro tema porque te quiero contar la historia del Cayo de la Rosa poco tú sabes que somos poquitos las personas que nacimos ahí ok porque de que el Cayo fue el Cayo que se hizo el Cayo de la Rosa como un buen pueblecito hasta hasta que ya se dejó de ser Cayo secaron la laguna hicieron de todo eso poquitas personas nacimos ahí ok porque eso no hubo mucha gente en la ciudad del Cayo te quiero contar quiero contar algo sobre las cosas hazlo hazlo el jueves para darle paso a la llamada ahora bien gracias perfecto perfecto gracias un abrazo vamos señores a la próxima llamada a ver qué tal cómo estás cuéntame sí Pepe sí qué tal me hablo aquí de West Palm Beach y yo soy Carlos Valdés gracias Carlos cómo estás ahí más o menos tengo 82 años aquí en la cama viviendo de ahí te defendí un poco la memoria ahora viene a la mente mía cuando estaba una vez el cuñado del maledicto estaba sobrevolando aquí en West Palm Beach en los ajachis por arriba de los sembrados del central de Gómez Mena enseñándole a Lincoln y a Moral de Vaya lo que tenían y eso pues él sabía lo que él había hecho allá con con el maledicto allá en Cuba que él hizo nada más que bajaron de allí y se quedaron y paró que yo me acuerdo yo vivía al lado de la casa que tenía Gómez Mena ahí en la hora que tiene un cine al lado el cine Omega bueno pues esa es la avenida la avenida 51 pero Gómez Mena vivía en el en el country club eh si bueno pero la casa la casa que tenía ahí que Raúl Castro se quedó con ella ahí entre el convento del buen pastor el convento de de la hermana Oblata la hermana mujer negra eso es 51 entre 78 y 80 no sabía eso si esa es la manzana de Gómez Mena Raúl Castro se quedó con ella y la hizo una unidad militar ahí que se la arrastraba ahí conoce ahí donde está el cine Omega al lado de la casa cerca de Belén si 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 y y y nada no sabía lo que este tipo de este tipo de elemento que llega baja de la sierra mata al mundo con un burujón de de gente que estuvieron escondidas con él allá en los que se fueron juntando porque lo que había en la sierra maestra no hubieron tanta gente ni la casa un guanajo lo que se fueron juntando gente se fue el batista y a coger un huevo para que tumbó en la de un chulo tumbó y a esa hora oh mira como hay gente yo sé que tú tienes razón con lo que estás diciendo es verdad así fue sí oíeme gracias gracias por el por el apunte y no sabía eso que no sabía eso que me estás contando no te quiero más tiempo decirte cuando era chiquito mi hermana me llevaba ahí a comprar a comprar zapatos ahí en en la en la manzana de Gómez en la manzana de Gómez que una casualidad eh anoche le estoy yo diciendo a mi esposa en la manzana de Gómez pues dándome la manzana de Gómez mira esto era así 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 que ella me llevaba allí telepatía ok sí sí hablando de eso que el maledicto trajo indios de allá de la India ah para para hacer ahora el Kempinski el Kempinski para remunerarla posiblemente te estén viendo desde la casa de San Juan te estén viendo ahora aquí en los compichos ok oíeme gracias mi compuña mi compuña trabaja ahí con ellos Clara González trabaja ahí con los un saludo para la familia la familia insignia cubana oíeme gracias gracias por tu llamada y eso que tú comentaste yo lo leí me parece tan loco dijeron que los cubanos tenían poca productividad entonces trajeron obreros indios para hacer la remodelación que en Pinsky fue el que les pagó hasta eso que es carnio que cosa y las cosas que pasan en Cuba adujeron que dicen que si metían cubanos se iban a robar los materiales lo cual es cierto pero se los roban justamente porque es a consecuencia de la carencia de materiales para todo en Cuba es lo que pasa cuéntame la próxima llamada que tal Pepe Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pepe lo llamaba disculpe porque bueno magnífico el programa sobre la manzana de Gómez como todos y quería hacer un comentario sobre la manzana de Gómez a ver en el interior donde estaba el busto de Gómez Mena frente a ese busto había una tienda que se llamaba Monseñor era una tienda que se dedicaba a la confección de trajes a las medidas pantalones camisas bueno era una maravilla una maravilla pero bueno ese era el detallito que quería comentarle que bien y aparte de eso en el programa del fin de curso escolar en el comentario que le puse parece que le llamó la atención una casita que es lo que yo tengo ese eres tú ese eres tú el de la casita bonita esa sí Lázaro Barrios claro bien esa casita tiene una leyenda a ver y en los comentarios de la luz de Yara yo le puse ese un comentario sobre eso porque esa casita está en Palmarito cerca de las martes en Pinas del Río ok y ahí esa casita existe desde hace millones de años por decirlo de alguna manera ok y en esa casita después que murió el dueño a partir de ahí todos los que han vivido los poquitos que han vivido no duran ni dos minutos en esa casa porque dice que le salen sombras poses una casa embrujada cosas que se mueven solas claro y los lugareños los lugareños viejos viejos explican eso que se supone que si el dueño murió y el alma en pena etcétera etcétera el hecho es que por ahí nadie se acerca muchísimo menos de noche oye eso tú sabes que eso dejo ver si yo hago ese programa en Cuba es muy típico ese tipo de casa casi en todas las ciudades de Cuba las hay y se les llama habitualmente la casa del miedo en Matanzas había una había una casa del miedo ahí en la barria de Versalles así que me provocas a que haga un programa de eso oye gracias por la llamada y si me llamó la atención la casita muy bonita gracias yo tengo ahí porque bueno yo soy de Marianao pero mi familia de las Matías por parte de Madre y bueno yo ahí ese lugar imagínese como yo y como yo usted a Matanzas yo iba ahí a Matanzas que caramba y esa casita siempre me llamó la atención por eso la tengo ahí como recuerdo de alguna manera que bien que bien oye gracias por la llamada Barrio un abrazo y mucho éxito amigo mío gracias 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 a ustedes que son los que siempre están ahí señores vamos a tomar el cabús de las llamadas o sea la última llamada de la noche para a continuación comenzar a pasear los comentarios escritos en este programa hoy que está dedicado a la historia de la manzana de Gómez creo que hay un par de llamadas por liquidar no debo decir eso por agotar las llamadas cuéntame esta llamada ¿cómo estás? sí buenas noches excelente programa gracias muy descriptivo muy educativo gracias y tuve la fortuna de conocer ese edificio a profundidad porque ahí estuvo radicado una secundaria básica la Máximo Gómez en los tres últimos pisos durante muchos años y estudié ahí en el año 77 de 77 al 80 esa es la secundaria básica completa un edificio de una arquitectura exquisita tenía unos trabajos en madera todo lo que es la carpintería y todo con grandes detalles todo en madera creo que era cero y caoba y quiero contar de la estructura de las escaleras era un marmo precioso una distribución excelente con unos espacios tremendos lástima que la secundaria eso los muchachos estábamos ahí mucho deterioramos mucho también el edificio claro eso estamos incluidos y nada era para agradecerte por tu programa y realmente me trajo gran recuerdo gracias 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 un abrazo un abrazo un abrazo para ti directora terminamos las llamadas dice la directora que sí que es la que manda en la manzana de Gómez a ver cuéntame cómo estás sí qué tal qué tal baja tu fuente por favor a ver a ver estás ahí estamos esperando porque hables a caray a ver a ver a ver bueno tienen que estar al tanto porque si no se les va la manzana de Gómez vamos a tomar esta si va a ser el cabús de las llamadas cuéntame la última llamada de la noche cómo estás buenas noches como estás aquí le hablan ese camionero aquí en Miami uy los camioneros se me han desaparecido camioneros atlanta de principalia dónde estarán cuéntame oye estuve escuchando tu programa apagacito porque es que me entran llamadas y eso quería primero darte la gracia yo vine para este país con 31 años ahora es que me estoy aprendiendo la verdadera historia de Cuba gracias a usted está haciendo un trabajo muy bueno con la comunidad de los cubanos principalmente la gente joven que llega o que está allá claro y lo otro hacerte el comentario en cuanto a la manzana de Gómez usted decía que no tiene acceso para los cubanos siempre ha sido así yo viví de un año de mi vida en Cuba y nunca pude ir a un hotel primero era prohibido el acceso a los cubanos y después era prohibido porque el precio que tiene que ir a un hotel en Cuba es imposible para cualquier cubano de clase no tienes razón no es nuevo no es un fenómeno nuevo lo que ocurre es que Kempinski está a un nivel estratosférico comparado con la vida cubana esa es la parte terrible de este caso en particular pero si tú tienes la razón esto no es nada nuevo para el cubano también que es la gran mayoría Kempinski está inalcanzable cualquier hotel en Baradena en cualquier parte de Cuba está inalcanzable es un asco la dictadura esta la verdad no es fácil yo considero a las personas que se pasan la vida entera mantendiendo ahí y lo que más me duele es que yo tengo amistades que sé que son personas buenas de corazón que todavía y personas inteligentes que todavía a esta altura creen en aquello y le echan la culpa a bloqueo y creen entonces yo no sé cómo no se dan cuenta que toda la cúpula vive como reyes que el hijo el cangrejo el cangrejo ese el nieto Raúl tiene un yate el otro tiene una hipoteca una parte de respeto y no acaban de ver los ojos muchas gracias Pepe gracias a ti por lo demás estamos hablando de que en 60 años óyeme cuando tú tienes una dificultad y tienes alguien que no sé un vecino que te hace la vida imposible un compadre de trabajo jefe no sé qué cuando empieza a pasar o lo que fuese cuando empieza a pasar una dificultad que tengas en la casa cuando comienza a pasar el tiempo tú buscas soluciones no 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 60 años no has encontrado una solución vamos a poner que además el bloqueo solamente es Estados Unidos pueden comprar donde quiera eso es un cuento son 60 años de paquete de mentira allá la solución no existe claro que no la solución no existe mira nosotros ahora este país está cada día más más yo llevo 7 años nada más aquí pero desde que yo llegué yo vine a ver un alivio con la administración de Donald Trump y vi las cosas a mejorar y con ganas de mejorar y mejoró bastante ahora con este es lo mismo otra vez pero bueno nosotros por lo menos tenemos la esperanza que aquí a dos años tres años el 2024 cuando vengan las elecciones salga él y venga uno que tenga ganas de hacer las cosas bien hechas y que tenga ganas de que por fuera Estados Unidos otra vez y mejor para dejar lo mismo a 60 años y no va a cambiar entonces no hay propiedad ni la va a ver jamás esta llamada tuya es muy buena en general lo que estaba comentando esto que acabas de puntualizar que yo dije que el Kempinski tú me dices que en realidad porque yo lo sé yo viví allí que no solamente el Kempinski los cubanos nunca tuvieron acceso a nada de esto pero tu llamada es muy importante por esto que te acabas de decir tú eres un tipo joven con 31 años y llevas solamente 7 años y en los 7 años tú has notado la diferencia de lo que pasó antes lo que pasó en los 4 años pasados y lo que está pasando ahora esta llamada tuya lo que tú acabas de decir ahí es demoledor porque no estamos hablando de una persona que lleva 20 años aquí que lleva 25 7 años en 7 años tú has notado la diferencia de cómo están las cosas como estaban los 4 años anteriores y como estuvieron antes de los 4 años anteriores lo que tocaba decir es tremendo disculpa disculpa que te interrumpa yo empecé a manejar hace 2 años cuando yo empecé a manejar estaba todavía Donald Trump ahora la culpa del petróleo la tiene la guerra con Ucrania la situación internacional a la semana a la semana de salir este hombre a la semana de salir este hombre el petróleo subió a 40 centavos y a la otra semana 40 más debe ser el petróleo en terza a 1.80 y en Nueva York lo eché a menos de 3 pesos y ahora está a 6 pesos en terza casi y a 7 en Nueva York y no es el petróleo es todo lo demás la comida más cara todo está más caro la vida imposible no es solto a todo el mundo que vota republicano para ver si esto tiene arreglo porque si no escucha ya yo no sé yo vine en barca ahora yo no sé para andernos a coger la barca imagínate tú para andernos a coger ya no hay para no ver tienes toda la razón yo estuve fíjate yo estuve pensando hoy parece que yo venía trabajando en este programa hacía tiempo lo terminé ayer hoy en la mañana otra vez otra vez en un poco pero yo estuve pensando hoy de cuando en cuando estas inversiones que yo hago en política actual y quería hacer un par de comentarios hoy decidí déjame dedicar al programa pero decidí apartarme porque sobre todo por este asunto de la cumbre esta en Europa y otra vez estando ahí otra vez voy a culpar a Putin del asunto del precio del petróleo cuando realmente lo que está pasando con el precio de la gasolina en Estados Unidos es absolutamente imputable al actual administración que desde que llegó destrozó en la primera semana la política energética que tenía la administración pasada entonces no culpes a nadie más yo quería hacer eso yo quería hacer eso porque yo lo hice una persona muy inteligente para darse cuenta eso y la otra cosa que iba a comentar pero me dije no vamos a hacer el programa dedicado a la manzana de Gómez porque también vi ayer que la actual vicepresidenta le dijo a CNN en una entrevista que le estaban haciendo que además muerte de risa como anda siempre ella que dijo que si para el 2024 Biden se va a postular otra vez para la reelección y que en el ticket está ella bueno si las cosas siguen de esta manera lo mejor que pueden escuchar los republicanos y los que van a votar por republicanos fue eso que dijo ayer lo mejor porque como diciendo no no como están las cosas y tú dices que tú vas otra vez y va al otro y te va a colocar en el ticket se van a ir por la ventana pero bueno así que oye gracias por tu llamada yo no creo que la gente sea tan fruta pero bueno oye muchas gracias gracias a ti Pepe por el trabajo que estás haciendo que es muy importante yo me he vuelto adicto al programa y he aprendido cosas de historia de Cuba que yo siempre supe de que llevaron las basuras pero bueno nunca me gustó el sistema pero nunca me imaginé las cosas que he aprendido con usted muchas gracias que tenga una buena noche tú también oye cuídate por ahí por esas carreteras de Dios manejando con cuidado y además que a ver si encendemos una velita para que no sigas pagando lo que estás pagando porque tu trabajo se complica muchísimo con los precios como están del combustible a pie de bomba incluso el diésel que desde el año 94 o 95 tú que quizás no estabas en esa época aquí por la cuenta que me dijiste que 7 años el diésel toda la vida en Estados Unidos fue más barato que la gasolina y en los 90 en el afán de favorecer los precios de la gasolina le quitaron los impuestos de la gasolina y se los cargaron al diésel eso fue lo que invirtió la fórmula porque en el planeta entero el diésel es más barato y aquí lo era más barato que la gasolina por resunto de refinación es como el caso del azúcar el azúcar refino blanca cuesta más producirla que el azúcar preta y por tanto el azúcar preta parda morena es más barata que la blanca pero bueno valga la explicación gracias tu llamada para mí ha sido el cierre de la noche todas las llamadas valiosísimas pero esto con lo que tocaba es decir que además no tiene que ir con el tema pero muy bien señores vamos a ver ahora en los 15 minutos aproximadamente tenemos un paquetón de comentarios la directora como siempre ahora nos va a hacer pasear los comentarios a ver directora los comentarios hoy dedicados a la manzana de Gómez la bueno estuvo podrida y la manzana de Gómez ahora está bien dice aquí Chafar mis saludos excelente programa no me lo pierdo nunca lo guardo y lo escucho trabajando me encanta es igual que tú amo los aviones y los autos felicidades gracias Chafar que bien que bien así que somos dos almas gemelas Carlos Ramírez buenas noches Pepe gracias por estos buenos programas comenta Carlos Ramírez y Aparashanvila que señores siempre está ahí en el programa en la historia de La Habana la manzana de Gómez fue el lugar de varios suicidios oye esto y además homicidios porque o intentos porque le dispararon a los dos Gómez Mena allí exactamente cubano siempre dice tremendo problema Pepe tremendo edificio de aquella época una lástima que el desastre lo destruyó comenta cubano siempre y vamos a ver qué otro comentario tenemos José Navarro ahí estudié yo los últimos pisos eran la secundaria hermoso edificio evidentemente sí parece que arriba seguramente que era la academia esta la Greg y la Pitman las convirtieron en la secundaria básica o en la academia de idiomas alguien a ver si me dice cómo se llamaba ya yo lo olvidé cubano siempre aprende mucho con tu programa y recordamos muchas vivencias ya casi olvidadas gracias Pepe Mil y gracias a ti cubano siempre por ese comentario JMRC tanto dieron hasta que le quitaron la manzana a Gómez no y ahora sí ya la manzana se llama se llama manzana Kempinski Nelly Acosta caray dice no soy de La Habana así que es muy interesante para mí este programa hoy de hoy gracias Pepe y Mili gracias Nelly y Marco Cebeso que está en Argentina y dice la sabiduría de la dictadura ha determinado que donde hay un derrumbe se pondrá un hotel el pueblo cubano no tiene necesidades habitacionales ni infraestructura qué clase de ironía está diciendo Marcos ahí que lo que tenían que hacer es invertir en eso y no Lourdes Martínez dice muy interesante programa Pepe yo soy de La Habana y siempre me había interesado en la historia de la manzana de Gómez gracias por la historia que nos haces llegar gracias a ti Lourdes por ese comentario cubano siempre no recordaba que tuviese tantos pisos es un crimen lo que teníamos y constatar lo que va quedando que así es cubano siempre y Truck and Roll USA dice qué buen nombre ese la manzana de Gómez siempre me impresionaba cuando iba de niño allí Pepe creo que no había otra igual en La Habana no era realmente única era algo único la manzana de Gómez en su estructura en su esta fotografía jugar por los automóviles de los años 20 bueno acaso de los años 30 esta fotografía es una foto iluminada en color José Navarro de veces cinco pisos en mi tiempo los últimos tres eran una secundaria la Máximo Gómez está comentando él y Joan Cocinando que está en España señores como siempre mis saludos de Barcelona siempre fiel al programa un saludo Pepe y Mili y a todo el chat lo que espero es Joan que no estás cocinando hasta ahora pero bueno Irene Herrera si soy yo de placetas y nosotros visitamos mucho su lueta mira cuando era pequeña wow no sabía qué es la historia del hombre del nombre ajá la historia del nombre del pueblo Pepe eres lo máximo perdemos más que si vamos a la universidad comenta Elena gracias Elena por ese comentario su lueta el nombre se debe a él Vivian González la Manzana de Gómez es un lugar muy ligado al recuerdo de mi abuela que adoraba ese lugar había un pariente que tenía un negocio allí pero no lo recuerdo yo siempre llamo a la Manzana de Gómez el primer mall seguramente va a escribir ahí seguramente no es el primer mall que yo conocí comenta Vivian se pudo adivinar porque es lo que comenta todo el mundo interesante eso el primer mall qué cosa y Daniel Márquez señores acabo de hacer un súper no me equivoqué metí el dedo equivocado bueno tiene ahí un tiene una Ford ahí una F-150 gracias ese es el son Daniel Márquez Dariel Pepe yo estudié en ese edificio con Dara Secundaria su arquitectura aún con maledicto era maravillosa es que como eran cosas bien hechas aguantaron como locos es lo que pasa eh los aretes de la luna saludos a Pepe y esposa que hacen posible este maravilloso y mágico programa y saludos al chat que le pone el punto con sus opiniones y sus llamadas comenta los aretes de la luna Hortensia Michoso el pueblo mío en Cuba en las villas se llama Zulueta ese es ese es así que mira Hortensia es de ahí mira también de Zulueta Truck and Roll USA siempre veo el show soy trucker Pepe qué bien eh ahí el sonido para ti eh me haces compañía siempre en los viajes porque refrescan la memoria y se aprende muchísimo de vuestra verdadera historia gracias por el show y mi querido Truck and Roll USA y lo bueno es que no tienes que verme tú pones el son pones el programa y yo te voy acompañando como si fuese radio como dicen ustedes que son 140 millas de programa Alex Oso Pepe desde California excelente programa mi mamá vive en Cuba tiene 80 años y ve sus programas qué bien gracias un saludo un abrazo a tu mamá gracias Alex por ese comentario me complace muchísimo Chris Crown dice Pepe tremendo programazo cada día nos enseñas más a la generación de tus hijos saludos para ti Mili abajo la dictadora maledictiana patria y vida gracias Chris por ese comentario Ernesto Barroso dice por favor vamos a darle like que es gratis y así ayudamos al canal claro que sí claro que sí tienes a Grau Chomar ahí no Mars Natalia se lo visité mucho claro que no en su mejor momento decía mi madre que era toda una belleza otra joya de la Cuba era ayer ella ha sido protagonista y testigo de la vida habanera de su grandeza y de su miseria comenta Natalia y Betty Roque dice central resolución perteneció a quemados de Guinness a Guinness hoy día ya lo demolieron mira no existe por eso es que no tienen nombre nuevo gracias por esa ayuda informativa Marcos González dice la manzana Gómez es famoso también por los disímiles suicidios de su azotea cuya abertura asemeja desde la altura a una cruz claro es la imagen esta que tenemos acá entonces la gente se lanzaba dime tú claro 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 qué cosa bueno Cuba que es un país suicida sin duda lo es Yasmín dice creo que la dictadura maledictiana después de dejarla destruir como todo ahora o hace ya unos años le han metido dinero para desangrar a los incautos que están dispuestos a dejarse robar el dinero si se la vendieron a Kempinski Yasmín es lo que tiene ahí y Felipe Finalé que está desde Alemania que triste ver a La Habana así hoy destruida derrumbada por estos asesinos menos mal que esta hora aunque sea me imagino yo que de esta manera ilegal pues está reconstruida Alain de la Cruz saludos desde Cuba en el cerro gracias por estas historias fascinantes gracias Alain señores quienes ven desde Cuba realmente me conmueve con lo difícil que es un programa tan largo como este verdad libre si mi mamá iba conmigo a la manzana de Gómez mi abuela a la casa a los 3 kilos por allá a finales de los 50 la casa a los 3 kilos mi querido verdad libre hicimos seguramente lo viste un programa aquí aquí en el ático de Pepe y hablando de la manzana de Gómez comentar el logo que mucha gente cree que el logo lo que dice es manzana de Gómez coincide por la M y por la G pero no realmente es un emblema de la M con la G cruzada que lo que representa es Gómez Mena creo que está yo no creo que lo hayan roto con un martillo neumático no sé si estará ahí porque eso tiene valor pero bueno para que lo vean igual que el nombre del banco que no sé si lo habrán quitado también a lo mejor lo quitaron no sé pero bueno ahí está por lo menos en mi época estaba ahí y le caminé varias veces por encima tantas veces a ver el próximo comentario que tenemos Bobby Martínez caray como siempre excelente programa den like y nos vemos el día 17 nos vamos a ver gracias Bobby por ese comentario claro que sí y Bernardo Hernández muchas veces caminé por ese pasillo y el aire la circulación un fresco en querida si el aire se metía ahí es francamente una maravilla y la luz ayudaba muchísimo Pedro Bilbao Pepe el banco Gómez Mena fue fundado por mi bisabuelo Pedro Gómez Mena y dirigido por mi abuelo materno Manuel Gómez Warrington ahora vas bien con la historia bravo Pepe gracias Pedro mira que buen comentario cuánto precio oye un abrazo a tu familia a una familia importantísima en Cuba que generó muchísima riqueza para Cuba así que qué bien qué bien qué emocionante ese comentario Bernardo Hernández dice esa zona es muy rica en arquitectura otro día un programa del edificio Bacardí tremendo con el mármol que tiene que está casi detrás de la manzana de Gómez un símbolo de Ardeco en Cuba además lamentablemente convertido en el DTI ahí dan golpes metido una de las una policía qué horror señores en Bacardí un edificio tremendo Loli Pérez dice qué recuerdos gracias Pepe gracias a ti Loli que tú sí conociste esto como era yo no Néstor Pérez buenas noches Pepe Emilia Tiquero me acuerdo de la farmacia con la pecera en la pared y el pez limpia pecera que no se acuerda de eso yo lo quería tener también las tiendas afuera que algunas eran como en el basement comenta él no recuerdo basement pero José de la Campa dice va en 1960 en 1960 me hizo un traje a la medida en la manzana de Gómez mira en el 60 todavía por cierto José me ha llamado la atención que en el inventario que yo hice y además que con los recuerdos parece que había más tiendas para caballeros que para damas no sé entre los sombreros Javier Díaz buenas noches Pepe con la nueva remodelación del hotel Manzana montaron una tienda de cámaras fotográficas y artículos de esa índole dime tú yo si hubiera estado viviendo y me daba un ataque imagínese tú Anthony E dice yo viví frente a la manzana de Gómez una de las bellezas de la arquitectura de Cuba comenta Anthony E y Chris Crown regresa ese Pepe llegué a ver esas peceras con peces estaba en la farmacia después la vaciaron sí seguramente eso no existe duró bastante Chris Crown gracias a esa pecera que hablas empecé a criar peces desde los 6 años hasta la actualidad tremendos recuerdos que hay que vi en esa pecera a todos los niños de Cuba de Habaneros nos fascinó Blanca Rafart me encanta el programa muy emotivo yo trabajaba en la paletería California tremenda paletería la California y después me fui por una oficina y llevaba la contabilidad de 32 paleterías cariños y bendiciones estoy cocinando el programa de las paleterías necesito ayuda incluso con los nombres California era espectacular tengo fotografías de la California era tremenda paletería sin duda y comenta esto Blanca Rafart en este programa que está dedicado aquí hoy a la memoria de la manzana de Gómez Julio Quiroga se ríe se bebe lo que estás hablando de acompañar a tu mamá a mí me tocó también en todas las tiendas de los 70 claro y dispararse aquellas colas que había a veces que hacer Anthony dice la secundaria de la escuela de idioma acabó con la manzana de Gómez está comentando Anthony Chris Crown dice lo que ha acabado con Cuba no es la escuela o el uso de las cosas es la mal llamada revolución no enseñando el respeto a la propiedad privada desde sus inicios ni respetaron eso comenta Chris Crown y vamos a ver qué otro comentario tenemos aquí Anthony dice el tema de hoy me remonta a mi niñez claro claro a mí también yo me llevé a mi infancia en serio mi segundo traje recuerdo como lo hicieron en el sol dime tú pero solo mediante anatomía la fotometría no fue posible porque la cámara estaba descompuesta ya para tu época ya y eso se acabó ya no había entonces la manera de revelar no había nada Jan Santiago recuerdo que había una tienda en el interior de la manzana de Gómez donde había un toro una vaca embalsamado no me acuerdo de eso mira tú no recuerdo de eso Joel Río González un saludo desde las palmas de Gran Canaria señores estamos yo creo que tenemos que ir a votación aquí a ver si hacemos el viaje a Gran Canaria que piensan ustedes cuántos estarían dispuestos a organizar un viaje a Gran Canaria y ver nuestros amigos ahí en Canarias Jorge Gómez buenas noches Pepe y Millie cada tema que desarrollas demuestra la destrucción a la que sometió maledicto su bandilla a una isla tan bella y próspera en el momento en que se apoderó de ella comenta Jorge Gómez Loli Pérez eso es atraer al turismo que no les importa nada por eso prefiero el destino del encanto aunque un infeliz que no fue responsable pagó con su vida se refiere a esta señora a la ¿cómo es? de la fe ¿no? no, fe del valle fe del valle que murió en eso ahí pero bueno no, yo prefiero Loli que esto se salve para ver cuando venga el final entonces lo ponemos otra vez en su lugar Bernardo Hernández háblanos please del Hotel Ritz en Neptuno y Perseverancia casi frente muy cerca del cine Neptuno tengo que hacer un acopio de los cines de La Habana perdón no de los cines de los hoteles de La Habana citarlos y hacer un poco de historia cada uno de ellos en lo posible y eso me lo pide Bernardo Hernández y esa área toda estaba llena de hoteles grandes chiquitos Loli Pérez excelente programa gracias a ti a miles gracias Loli por ese comentario y JMRC que en Pinsky con todo su dinero nunca compraría una claria la demostración es evidente no se puede restaurar no se puede reparar no se puede recuperar solamente da pérdida comenta JMRC y vamos a ver Felipe Finale muchas gracias Pepe yo estoy yo de esto me entero ahora con este maravilloso programa Felipe no conocía la historia de la manzana de Gómez Verónica González jamás fui a la manzana de Gómez increíble bueno el único par de zapatos que me compré por la libreta aparte de los colegiales fue a mis 15 años que me daba el derecho cuando cumplía con una cola de madre esos los famosos me imagino yo Verónica los zapatos los zapatos de primor es como se llamaba las muchachitas de 15 años le daban esa oportunidad que horror es todo un disparate aquí cualquiera le compra a su hija un zapato de 15 años Jorge Gómez Pepe te recomiendo un video que circula en YouTube que se llama la justicia secuestrada en Cuba quizás puedas hacer una directa sobre el tema sería fabuloso gracias gracias Jorge por ese comentario finalé otra vez este año solo llegaron a 400 ya lo habían mencionado 450 toneladas de azúcar según los comunistas o sea menos de medio millón según cuentan los comunistas mismos a esa zafra a esa cifra quiten 100 toneladas todavía que cosa destruida totalmente verdad Hernández un programa sobre el slope y yo tremendo eso era más los personajes que iban ahí dicen muy cerca de esta zona un bar muy famoso me han dicho que creo que la famosa barra está aquí en Miami no sé Loli Pérez los malls existían en los años 50 pero eran más pequeños claro claro porque estamos puntualizando de qué año Blanca Rafa yo conocí la manzana de goma en sus mejores tiempos cariños para ti para mil y gracias muy emocionante el programa bendiciones gracias Blanca por ese comentario de corazón a corazón con Kide súper interesante todas las historias que nos cuentas dice que de corazón a corazón y Jurnelis Benítez nuestra historia ahora dice muy buena su investigación lo felicito también sería interesante dedicar una directa a las murallas de la Habana y un ciclo a familias nobles cubanas magnífico par de temas Jurnelis tu pedido tu recomendación Julio Quiroga un abrazo a todos gracias Julio un abrazo también para ti que acaba también Julio de hacer señores un súper sticker ahí acaba de hacerlo y gracias Julio por esa contribución se agradece muchísimo mismísimo 23 saludos Pepe Mili gracias de Canadá soy de Matanzas y siempre me interesó la historia de la manzana de Gómez de Matanzas de qué parte me encantaría saber Brian León yo estudié en la manzana de Gómez la secundaria el tecnológico y eso se estaba derrumbando no digo estar ruinosa por la fortaleza que tiene pero estaba muy malita Chris Crown Pepe Maledicto solo dijo una verdad el significado de la palabra revolución primero de mayo del 2000 revolución es cambiar todo lo que tiene que ser cambiado ellos son los que tienen que ser cambiados dice Chris Crown qué bien buen comentario vamos a ver dice la secundaria que se encontraba en la manzana de Gómez se llamaba José Antonio Echeverría pero dijeron que se llamaba Máximo Gómez por cierto ahora que digo Máximo Gómez y la manzana de Gómez si alguien estuvo pensando no Máximo Gómez jamás vivió ahí vivió en la Quinta de los Molinos Máximo Gómez no vivía ahí en la manzana ahora yo pensé que Máximo Gómez no la manzana de Gómez porque era la familia Gómez Mena debió haberse llamado la manzana de Gómez Mena mira tú qué cosa pero bueno a ver qué otro comentario Flora Álvarez saludos Pepe Mili Atiqueros la manzana de Gómez tuvieron una sede tuvieron su sede muchas escuelas entre ellas las cuales idiomas que tenían el nombre ah mira se llamaba Mella aprovechando que tenían el busto ese allí la escuela de idiomas mira yo pensé que era la Lincoln o la Gorky no sé qué a ver esas son donde estaban Leonel León excelente programa Salud de Tenerife señores tenemos definitivamente que ir a Islas Canarias vamos a tener que ir todos para allá y juntarnos todos Ramón Montagudo señores acaba también de hacer en este momento un super sticker gracias a Ramón por esa contribución que bien que bien Michael Ruiz como siempre desde Brasil Don Pepe solo he escuchado dos personas hablar de esa marca de relojes mido a usted a mi papá es una marca del pasado creo que existe creo que existe mido a ver ahí ahí está ahí está yo lo uso sabes yo me lo pongo y funciona este es automático tiene no sé si se sienta no aquí bueno este es martillo por cierto mido si alguien la historia de mido en cuanto al reloj suizo le pusieron mido una cosa muy loca porque si como suena en español si es la conjugación del verbo medir en primera persona o sea yo mido o sea yo mido el tiempo por eso que se llama mido siendo una compañía suiza no española bueno él está hablando aquí Marcos Ruiz pero bueno quería hacer esa anotación a mí me encanta la relojía me encanta me encantan los relojes y la historia de los relojes Iván Lop yo trabajé en la manzana de Gómez mira trabajo ahí trabajo ahí que bien que bien que bien y Riguerdo Hernández Pepe vivo en Costa Rica viví en Cuba en Cuba 43 entre 56 y 58 en playa buen programa claro mi vecino estaba el 20 de mayo la farmacia o sea 43 es la de arriba 41 ahí está exactamente el colegio Guanavista bueno entre 56 y 58 no ahí eso es una una cuadra que tiene entre 56 y 58 sí está la iglesia la iglesia en frente de la iglesia de 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 college está ahí fuimos vecinos entonces enrique nápolis fernández estudió inglés en la manzana de gómez lindo lugar saludos de mar del plata en argentina señores que la magia de youtube de donde quiera están mirando el programa donde quiera donde quiera que maravilla truck and roll USA señoras acá va a ser una un super shot gracias y dice gracias pepe mil por hacer estos shows tan beneficiosos para la salud de la historia cubana yo te seguía desde la radio pero ahora es mejor porque puedo disfrutar el show en cualquier lugar claro que sí y lo pones ahí tú sabes y que bien y a la hora que tú quieras después a nivel de on demand después en diferido como se dice Rolando González el edificio Bacardí sigue ahí pero el DTI estaba en la otra esquina y creo que ya no está ahí está comentando Rolando González ok Jocles Pierre la mulatocracia saludos a Argentina gracias Jocles tenemos señores también vamos dando aquí a Argentina también vas a ver Antonio Sorría me encantaba ver la manzana de Gómez mi padre tenía un amigo que tenía una tienda de hombre muy exclusiva vendía camisas marca McGregor y compraba los trajes ahí que vos no recuerdo sería sería Pirless la marca McGregor en Cuba súper apreciada por la generación de mi padre comenta Antonio Sorría y Blanca Rafal si pepe la manzana de Gómez casi todas las tiendas eran para hombres y por eso iba muy poco iba muy poco saludos y bendiciones para ti para mí y todos tus oyentes es que es evidente fíjate que en todo el inventario cuando dice el desgrane la mayoría de las tiendas eran de para caballeros me llamó la atención eso Antonio Sorría Pepe es un bárbaro no sé dónde sacas tanta info nada simplemente leyendo la pones juntas este programa me dio trabajo porque incluso como dice la narración admito que encontré incongruencias en un grupo de fechas pero creo de todas maneras no fue óbice para que contásemos la historia en conjunto en general de manera global o sea aquí no encontré no tengo libros la manzana como esto fue todo navegando en internet la creación de Arnaldo maravilloso programa saludos de Torino señores mira que bien prohíbe donde quiera caray que bien que bien que bien Flor Álvarez la farmacia que estaba en los bajos por la calle Neptuno tenía un rolón en el piso oye eso y una pecera muy bonita en la tienda Pirless mis últimos juguetes cuando dan turnos por teléfono mira para eso lo que se acordó nos tocó el séptimo día ese programa vamos a hacerlo aquel la historia de fue un solo año creo que fue en el año 71 72 los turnos esos de los juguetes por teléfono acabó con el sistema telefónico de La Habana eso fue en La Habana solamente Verónica González no compré por la libreta casi nada gracias a mi madre que nos vestía con ropa y zapatos que compraba un marinero y con la ropa que tenía y las las telas mi mamá también hacía eso tratando de buscar arañando la tierra y si además los ofrecimientos de la libreta eran imagínate Verónica González no compré bueno aquí bueno casi nada la libreta gracias a mi madre que nos vestía con ropa y zapatos que traía un marinero las telas que transformaba sus vestidos y otras telas de una tía que tuvo una tienda está corregido lo que había comentado lo que había acabado de leer hace segundos René Fernández dice hola mi abuelo Rodolfo Baños fue uno de los choferes de Pepe Gómez Mena y me relataba miles de anécdotas con esas personas y una actitud positiva y ayuda para con sus trabajadores que el currer dice que eran unos explotadores que no se ocupaban de los todas esas cosas dice siempre están vituperando a la gente que lo que hizo fue crear riquezas y fuentes de trabajo en Cuba para esto que lo que ha creado Ariel Gálvez fui jefe de la escuela del cuarto el cuarto piso cuando cruzaba noveno grado se llamaba José Antonio Echeverría ya lo han dicho ahí así que parece que se llamaba de esa manera gracias señores como siempre por los digo deja ver que dice la directora gracias por los super seekers los super shots los paypal los cash apps también gracias gracias por acompañarme aquí en este recordemos que nos vamos a encontrar este domingo ya señores va faltando menos este domingo 17 de julio allí en el tropical park en el 7900 San Juez la 40 en el calle en el techito o shelter o refugio como le llaman el número 10 desde por la mañana hasta bueno hasta que nos echen de allí esperamos que ahora está la amenaza de esta tormentilla que anda por ahí que se llama Celia yo creo que esto no va a llegar ahí no esto va a estar fin de semana ahora así que bueno que no nos va a pasar esta vez no va a pasar eso esta vez no va a pasar eso así que vamos a estar ahí recuerden que estamos todavía por supuesto que aceptando patrocinio y cooperación que cada quien lleva algo de picar para la reunión esta del día domingo 17 de julio sobre todo si tuviésemos ayuda de restaurantes o algo así cafeterías nos contactan a través del ático de Pepe a gmail.com y nada este programa que se llama el show de Pepe Forte el estudio editorial de youtube gracias como siempre por suscribirse a esta página siempre que lo hagan por favor presionen la campanilla para que les avisen cuando estemos en vivo como ocurre habitualmente lunes a jueves sobre las 8 de la noche hoy empezamos puntualmente gracias como siempre por los super chat los super seekers den like que es muy importante para la salud cibernética de este programa no solamente la presente sino la futura gracias por sharing también las diversas plataformas que eso ayuda muchísimo también en las plataformas afines se encuentran un facebook amante de la historia de cuba las curiosidades de cuba entonces colocan el link ahí va a ayudar muchísimo y sobre todo porque corran la voz que el ático de Pepe ahora anida aquí en las ramas de youtube señoras así que pasen buenas noches muchísimas gracias muchas gracias de la manzana de gómez muchas gracias y bye bye un saludo un saludo Gracias por ver el video.